Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que los tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que esté en medio, bienvenidos una vez más a este subprogramo favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí, una vez más reunidos, en el ombligo del país, para continuar leyendo esta bonita pieza de la literatura mexicana por añadidura, de Elena Ponietowska, de Nochevienes. La princesa roja y sus cuentos, así que sin más por el momento ni preámbulos, que no te importan. Vamos a continuar leyendo. La casita de Sol Oloy, Elena Ponietowska, de Nochevienes. Magda, Magda, ven acá. Oyó las risas infantiles en la sala y se asomó por la escalera. Magda, no te estoy hablando. Aumentaron las risas burlonas, o al menos así las escuchó. Magda, sube inmediatamente. Salieron a la calle. Pensó. Esto sí, que ya es demasiado. Y descendió de cuatro en cuatro la escalera, cepillo en mano. En el jardín, las niñas seguían correteándose como si nada. El pelo de Magda volaba casi transparente a la luz del primer sol de la mañana. Un papalote tras de ella. Eso es lo que era. Un papalote. Leve. Quebradizo. Gloria, en cambio, con sus chinos cortos y casi pegados al cráneo, parecía un muchacho. Y Alicia, nada tenía del país de las maravillas. Solo llevaba puesto el pantalón de su pijama, arrugadísimo entre las piernas y seguramente oliendo a orines. Y descalza, claro, como era de esperarse. Que no entienden, me tienen harta. Se les aventó encima. Las niñas se desbandaron. La esquivaban entre gritos. Laura fuera de sí. Alcanzó la del pelo largo y delgado. Y con una mano férrea, prendida a su brazo, la condujo de regreso a la casa y la obligó a subir la escalera. Me estás lastimando. ¿Y tú qué crees que a mí no me duelen todas tus desobediencias? En el baño la sentó, del lado sobre el excusado. El pelo prendía, lastimero sobre los hombros de la niña. Empezó a cepillarlo. Mira nada más cómo lo tienes enredado. A cada jalón, la niña metía la mano. Retenía una mecha, impidiendo que la madre prosiguiera. Había que trenzarlo, sino en la tarde estaría hecha una maraña de nudos. Laura cepilló con fuerza. ¡Ay, mamá, ya, me duele! La madre siguió. La niña empezó a llorar. Laura no veía sino el pelo que se levantaba en cortinas interrumpidas por nudos. Tenía que trozarlo para deshacerlos. Los cabellos dejaban escapar levísimos quejidos. Chirreaban como cuerdas que son atacadas enteramente por el arco. Pero Laura seguía embistiendo una y otra vez. La mano así da el cepillo. Las cerdas bien abiertas abarcando una gran deporción de cabeza. ¡Sas! 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 Adale y dale sobre el cuero cabelludo. Ahora sí, en los sollozos de su hija, la madre percibió miedo. Un miedo que sacudía los hombros infantiles y picudos. La niña había escondido su cabeza entre sus manos. Y los cepillazos caían más abajo, en su nuca, sobre sus hombros. En un momento dado pretendió escapar. Pero Laura lo retuvo con un jalón definitivo. Seco, viejo, como un portazo. Y la niña fue recorrida por un escalofrío. Laura no supo en qué instante la niña volteó a verla. Y captó su mirada de espanto en el arco. Que la cicató como una espuela a través de los párpados. Un relámpago rojo quiso caer los cepillazos de quien sabe dónde. Desde donde todos esos años de trastes sucios y camas por hacer. Y sillones desfundados. Desde el techo descascarado. Proyectiles de cerda negra y plástico y rosa transparente. Que se sucedían con una fuerza inexplicable. Uno tras otro. A la velocidad que Laura no podía ni controlar. Uno tras otro. ¡Sas! 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 Ya no llevaba la cuenta. El pelo ya no se levantaba como cortina al viento. La niña se había encorvado totalmente. Y la madre le pegaba en los hombros. En la espalda. En la cintura. Hasta que su brazo adolorido como un aspa se quedó en el aire. Y Laura, sin volverse a ver a su hija. Bajó la escalera corriendo y salió a la calle. Con el brazo todavía en alto. Su mano, cordonada de cerdas de jabalí. Entonces, comprendió que debía de irse. Solo al echarse a andar, Laura logró doblar el brazo. Un músculo jalaba al otro. Todo volvió a su lugar. Y caminó resueltamente. Si estaba fuera de sí, no se daba cuenta de ello. Apenas se notó que había lágrimas en su rostro. Y la secó con el dorso en la mano sin soltar el cepillo. No pensaba en su hija. No pensaba en nada. Debido a su estatura, sus pasos no eran muy largos. Nunca había podido acoplarse al ritmo de su marido. Cuyos zancos eran para ella desmesurados. Salió de su colonia y se encaminó hacia el césped. Verde de otros jardines que casi invadían la banqueta. Protegidos por una precaria barda de juguetería. Las casas en el centro del césped se veían blancas. Hasta las manijas de la puerta brillaban al sol. Cerraduras redondas. Pequeños soles a medida exacta de la mano. El mundo en la mano de los ricos. Al lado de la casa impoluta. Una réplica en pequeño con techo rojo de apps. As bestolit. As bestolit. La casa del perro. Como en los house beautiful. House and garden. Ladies home and journal. Qué casitas tan cuquitas. La mayoría de las ventanas tenían persianas de riendijas verdes. Que esas que los niños dibujan en sus cuadernos. Y las persianas le hicieron pensar en Silvia. En la doble protección de su recámara. Pero si por aquí vive. Arreció el paso. En un tiempo. No se separaban ni a la hora de dormir. Puesto que eran roommates. Juntas hicieron el high school en Estados Unidos. Silvia se puso a correr. Sí. Era por aquí. En esta cuadra. No. En la otra. O quizás allá. Al final de la cuadra a la derecha. Qué parecidas eran todas estas casas. Con sus garaches de lado. Su casita del perro y sus cuadriláteros de césped fresco. Fresco como la pausa que refresca. Laura se detuvo frente a una puerta verde oscuro brillantísima. Y solo en ese momento. En que abrieron el recuerdo el cepillo. Y lo aventó cuerdas arriba a la cuneta. Al agua que siempre corre a la orilla de las banquetas. Yo le había dicho que una vida así no era para ti. Una mujer con tu talento. Con tu belleza. Bien que me acuerdo cómo te sacabas los primeros lugares en los ICI Contests. Escribías tan bonito. Claro. Te veo muy cansada. Y no es para menos. Con esa vida de perro que te llevas. Pero un buen corte de pelo y una mascarilla te harán sentirte como nueva. El azul siempre te ha sentado. Hoy, precisamente, doy una comida. Y quiero presentarte a mis amigos. Les vas a encantar. ¿Te acuerdas de Luis Morales? Él me preguntó por ti hace mucho tiempo. Después de que te casaste. Y va a venir. Así es de que tú te quedas aquí. No, no. Tú aquí te quedas. Lástima que mandé el chofer por las flores. Pero puedes tomar un taxi. Y yo más tarde, cuando me haya vestido, te alcanzaré en el salón de belleza. Cógelo, Laurita, por favor. Que no somos amigas. Laura, yo siempre te quise muchísimo. Y siempre lamenté tu matrimonio con ese imbécil. Pero a partir de hoy vas a sentirte otra. Ándale, Laurita. Por primera vez en tu vida salgo por ti mismo. Piensa en lo que eres. En lo que han hecho contigo. Laura se había sentido bien, mirando a Silvia al borde de su tina de mármol. Qué joven y no sana se veía. Dentro del agua. Y más cuando emergió para secarse. Exactamente como lo hacía en la escuela. Sin ningún pudor. Contenta de enseñarle sus músculos alargados. La tresor de su vientre. Sus nalgas duras. El triángulo perfecto de su sexo. Los nudos equidistantes de su espina dorsal. Sus axilas rasuradas. Sus piernas moradas. Sus piernas morenas a fuerza del sol. Sus caderas. Eso sí, un poquito más opulentas. Pero apenas desnuda frente al espejo. Desnuda frente al espejo se cepilló el pelo. Sano y brillante. De hecho, todo el baño era un anuncio. Enorme. Satinado como las hojas del bow. Las cremas aplíquense en pequeños toquecitos con la yema de los dedos en movimientos siempre ascendentes. Almendras dulces. Conservan la humedad natural de la piel. Aroma fresco como el primer día de primavera. Los desodorantes en aerosol. Sea más adorable para él. El herbal essence verde que contiene toda la frescura de la hierba del campo. De las flores silvestres. Los ocho cepillos de la triunfadora. Un espejo redondo amplificador del alma. Algodones. Losiones humectantes. Secador pistola automática. Contenaza. Cepillo. Dos peines. Todo ello al alcance de la mano. En torno de la alfombra peluda y blanca. Osa. Armiño. Desde la cual Silvia le comunicó. A veces me seco rodando sobre ella. Por jugar. Y también para sentir. Laura sintió vergüenza al recordar que no se había bañado. Pensó en la veillonería. Enredada de su propio sexo. En sus pechos a la deriva. En la dura corteza de sus talones. Pero su amiga. En un torbellino. Un sinfín de palabras. Verdadero rocío de la mañana. Toallitas limpiadoras suavizantes. La tomó de la mano y la guió a la recámara. Y siguió guiando frente a ella. Envuelta en la romana o su gran toalla espumosa. Suplemento íntimo benzal. Para la higiene femenina. Cuídese. Consiéntase. Introduzcase. Lo que solo nosotras sabemos. Las sales. La toalla de mayor absorbencia. Lo que solo nosotras podemos darnos. Y Laura vio sobre la cama. Una cama anchurosa que sabía mucho de amor. Un camisón de suaves abandonos. Que cursi. Que ricamente cursi. Y una bata hecha bola. La charola del desayuno. El periódico abierto. En la sección de sociales. Laura nunca había vuelto a desayunar en la cama. Es más. La charola yacía arrumbada en el cuarto de los tabejos. Trebejos. Solo le sirvió a Gloria cuando le dio escarlatina. Y la cochina mocosa siempre se las arregló para tirar su contenido sobre la sábana. Ahora. Al bajar la escalera circular. También hollywoodense. Miel sobre hojuelas. De Silvia. Recordaba sus bajadas. Y subidas por otra. Llevándole la charola a Gloria. Pesada. Por toda aquella loza del Valle de Bravo tan estorbosa que ella escogió. En contra de la melamina. Y plástico con alta resistencia. Que Beto proponía. Porque en su casa estaban siempre abiertos los cajones. Los roperos también. Mostrando ropa colgada. Quién sabe cómo. Zapatos apilados al aventón. En casa de Silvia. Todo era etéreo. Bajaba del cielo. En la calle. Laura caminó para encontrar un taxi. Atravesó de nuevo su barrio. Y por primera vez se sintió superior a la gente que pasaba junto a ella. Sin duda alguna. Había que irse para triunfar. Salir de este agujero de la monotonía tan espesa. Como la espesa sopa de habas que tanto le gustaba a Beto. Qué grises y qué inelegantes. Le parecían todos. Qué tristemente presurosos. Se preguntó si podría volver a escribir como lo hacía en el internado. Si podría poner todos sus sentimientos en un poema, por ejemplo. Si el poema sería bueno. Si lo sería. Por desesperado. Por original. Silvia siempre le había dicho que ella era eso. Original. Un buen tinte de pelo haría destacar sus pómulos. Saliendo su saliente. Sus pómulos salientes. Sus ojos grises deslavados a punta de calzoncillos. Sus labios todavía plenos. Los maquillajes hacen milagros. Luis Morales. Pero claro. Luis Morales tenía una mirada oscura y profunda. Oriental. Seguramente. Y Laura se sintió sanzuía cuando la tomó del brazo. Y estiró su mano hacia la de ella para conducirla en medio del sonido de tantas voces. Las voces siempre la marearon. A un rincón apartado. Ay Luis. Qué gusto me da. Sí soy yo. Al menos pretendo ser la que hace años enamoraste. Van a ir en grupo a las hadas el próximo weekend. Pero claro que me encantaría. Hace años que no veleo. Que no veleo. En un barco de velas. Y en la mar me tiro. Adentro y adentro y el agua contigo. Sí, Luis. Me gusta solearme. Sí, Luis. El daiquiri es mi favorito. Sí, Luis. En la espalda. No alcanzo. Ponme tú el sienski. Ahora yo a ti. Sí, Luis. Sí. Laura pensaba tan ardientemente que no vio los taxis vacíos y se siguió de largo frente al sitio de alquiler indicado por Silvia. Caminó, caminó. Si podría ser una escritora, el poema estaba casi hecho. Su nombre parecería en los periódicos. Tendría su círculo de adeptos y hoy, en la comida, Silvia se sentiría orgullosa de ella. Porque nada de lo que antes se le habría olvidado. Ni las rosas de talla larguísimo. Ni las copas entellantes. Ni los ojos que brillan de placer. Ni la champaña. Ni la espalda de los hombres dentro de sus trajes bien cortados. Tan distinta a la espalda enflatenada y gruesa que Beto le daba todas las noches, un minuto antes de desplomarse y dejar escapar el primer romquido, el estertor, el ruido del vapor que echaba, locomotora vencida que se asienta sobre los rieles al llegar a la estación. De pronto, Laura vio muchos trenes bajo el puente que estaba cruzando. Si ella viajaría, seguro viajaría en Iberia. El asiento reclinable. La azafata junto a ella ofreciéndole un whisky. Qué rico. Qué sed. El avión atravesando el cielo azul como quien rasguña una tela. Así cortaba ella las camisas de los hilos. El cielo rasgado por el avión en el que ella viajaría. El concierto de Aranjuez en sus oídos. España. Agua. Tierra. Fuego. Desde los techos de España encalada y negra. En España, los hombres piropean mucho a las mujeres guapas. A las mujeres. Guapa. Qué febra México. Y qué pobre. Y qué oscuro. Con toda esa hilera de casuchas negras. Apiñadas allá en el fondo del abismo. Los calzones en el tendedero. Toda esa vieja ropa cubriéndose de polvo. Y hollín. Y tendida toda esa porquería de aire que gira en torno a las estaciones del ferrocarril. Aire de diésel. Encachacapotao. Apestoso. Qué endeables habitaciones. Cuán frágil la vida de los hombres que se revolcaban allá abajo. Mientras ella se dirigía al beauty shop del Hotel María Isabel. Pero ¿por qué estaba tan endiabladamente lejos el salón de belleza? Hacía mucho que no se veían grandes extensiones de pasto. Con casas al centro. Al contrario. Ni árboles había. Laura siguió avanzando el monedero de Silvia. Fuertemente apretado en la mano. Laura siguió avanzando. El monedero de Silvia. Fuertemente apretado en la mano. Primero el cepillo. Ahora el monedero. No quiso aceptar una bolsa. Se había desacostumbrado. Le dijo a su amiga. Sí, claro. Se daba cuenta que solo las criadas usan monedero. Pero el paso del monedero a la bolsa lo haría después. Con el nuevo peinado. Por lo pronto. Había que ir poco a poco. Recuperarse con lentitud como los enfermos que al entrar en convalescencia. Dan pasos cautelosos para no caerse. La sed. La atenazó. Y al ver un Sarnborn se metió. Al fin. Ladies Bar. En la barra. Sin más. Pidió un whisky. Igual al de Iberia. Que sed. Sed. Saliva. Semen. Sí. Su saliva ahora. Seca en su boca. Se volvería semen. Crearía. Al igual que los hombres. Igual que Beto. Quien por su solo falo. Y su semen de ostionería. Se sentía Tarzán. El rey de la creación. Dios. Santa Claus. El señor presidente. ¿Quién sabe quién diablos? ¿Quién? Que sed. Que sed. Debió caminar mucho para tener esa sed. Y sentir ese cansancio. Pero sí la quitaría con el champú de cariño. A la hora de la comida sería emocionante ir de un grupo a otro. Reír. Hablar con prestancia de libros de poemas a punto de publicarse. El azul le va muy bien. El azul siempre le ha hecho quererse a sí misma. No decía el psiquiatra en ese artículo de Kena que el primer indicio de la salud mental es empezar a quererse a sí mismo. Silvia le había enseñado sus vestidos azules. El segundo whisky le sonrojó a Laura las mejillas. El tercero descansó y un gringo se sentó junto a ella en la barra y le ofreció la cuarta copa. Y eso que no estoy peinada, pensó agradecida. En una caballeriza extendió las piernas. Para eso era el asiento de enfrente, ¿no? Y se rellenó. Soy libre. Libre de hacer lo que me dé la gana. Ahora sí, el tiempo pasaba con lentitud y ningún pensamiento galopaba dentro de su cabeza. Cuando salió del Sanborns estaba oscureciendo y el regente había mandado prender las larguísimas hileras de luz neón al circuito interior. A Laura le dolía el cuerpo y el brazo en vano, en alto, varado en el aire. Llamó al primer taxi. Automáticamente dio dirección de su casa y al bajar le dejó al chofer hasta el último centavo que había en el monedero. Dame usted también el monedero. Pensó que el chofer se parecía a Luis Morales. O a lo que ella recordaba que era Luis Morales. Como siempre, la puerta de la casa estaba emparejada y Laura tropezó con el triciclo de una de las niñas. Le parecieron muchos los juguetes esparcidos en la sala. Muchos y muy grandes. Un campo de juguetes de caminar entre ellos le llegaría... ¿Qué le llegaría? Un campo de juguetes. De caminar entre ellos le llegarían al tobillo. Un olor de tocino invadía la estancia. Y desde la cocina vio los trastes apilados en el fregadero. Pero lo que más la golpeó, a Laura, fue su retrato de novia parada junto a Beto. Beto tenía unos ojos fríos y ella los miró con frialdad. Y ellos respondieron con la misma frialdad. No eran feos, pero habían en ellos algo mezquino. La rechazaban, la desafiaban a la vez. Sin ninguna pasión, sin afán, sin aliento. Eran ojos que no iban a ninguna parte. Desde ese sitio podía oír lo que anunciaba Paco Malguesto en la televisión. Los panquecitos bimbo. Eran muy delgadas las paredes de la casa. Se oía todo. Al principio, Laura pensó que era una ventaja. Porque así sabría siempre dónde andan los niños. Casi ninguno volteó la cabeza cuando entró al cuarto de la televisión. Imantados como estaban por el chavo del ocho. El pelo de Magda prendía lastimero y enredado como siempre. La espalda de Beto se encorvaba bultadísima en los hombros. Hay hombres que envejecen ahí, precisamente, en el cuello, como los bueyes. Gloria y Alicia se habían tirado de panza sobre la alfombra raída y manchada, descalzas, claro. Pero ninguno pareció prestarle atención, la menor atención. Laura entonces se dirigió a la recámara que nadie había hecho. Y estuvo a punto de aventarse con todo y zapato sobre el lecho nupcial que nadie había tendido. Cuando vio un calcetín en el andén, y sin pensarlo lo recogió. Y buscó otro más abajo y junto al primero. ¿Será en el par? Recojó el cétero de Jorjito, la mochila de Quique, el patín de Betito. Unos pañales impregnados con el amoníaco de orines viejos. Y los llevó al baño de la canasta de la ropa sucia. Y a Alicia le faltaba poco para dejar los pañales. Y entonces esa casa dejaría de oler a orines. En la tina vio los patos de plástico de Alicia. El buzo de Jorjito, los submarinos, veleros y barcos. Un jabón multicolor e informe compuesto por todos los pedazos de jabón que iban sobrando. Y se puso a sellar el aro de mugre que solo a ella le preocupaba. Tomó los cepillos familiares en el vaso dentífrico y los enjuagó. Tenían pasta acumulada en la base. Empezó a subir y bajar la escalera tratando de encontrarle su lugar a cada cosa. ¿Cómo pueden amontonarse en tan poco espacio? Tantos objetos sin uso. Tanta materia muerta. Mañana habría que aclarar los colchones, acomodar los zapatos, cuantos de fútbol, tenis, botas de hule, sandalias, hacer una lista. El miércoles limpiaría los ropeos. Solo limpiar los trastos de la cocina le llevaría un día entero. El jueves la llamada biblioteca que ella alguna vez pretendió escribir. E instalaron la televisión porque en esa pieza se veía mejor. Otro día entero para remendar suéteres, poner elásticos a los calzones, coser botones. Sí, remendar esos calcetines caídos en torno a los tobillos. El viernes para... Beto se levantó. Fue al baño. Y sin detenerse siquiera a cerrar bien la puerta, orinó largamente. Y al salir, la mano todavía sobre su bragueta. Laura sostuvo un instante la frialdad de su mirada. Y su corazón se apretó al ver el odio que expresaba. Luego dio media vuelta. Y arrió de nuevo su cuerpo hacia el cuarto de la televisión. Pronto los niños se aburrirían. Y bajarían a la cocina. Mamá, a mediodía casi no comimos. Descenderían caracoleando. Y ya podían oírse sus cascos en los peldaños. Laura abriría la boca para gritar, pero no salía solido alguno. Buscaría con qué defenderse. Trataría de encontrar un cuchillo. Algo para protegerse. Pero la acercarían. Mamá quiere un huevo frito. Y yo hot case. Y una sincronizada. Y otra vez tocino. Levantarían hacia ella sus alintos de leche. Sus manos manchadas de tinta. Y la boca de Laura. Se desharían una sonrisa. Y sus dedos hechos puño. A punto de rechazarlos. Engarrotados y temblorosos. Se abrirían uno a uno jalados por los invisibles hilos del titiritero. Lenta. Blandamente. Oh, qué cansinamente. No se casen. No tengan hijos. Rompan con la construcción estúpida social del matrimonio. Bueno. Métase mi prieta entre el durmiente y el silbatazo. Elena Poniatowska. El tubo de la luz perfora la noche. Y la locomotora se abre paso entre muros de árboles y paredes tupidas de una vegetación inextricable. ¿Soy yo el que avanzo? ¿O son los árboles los que caminan hacia mí? Se pregunta el maquinista rodeado de la densidad nocturna y del olor azucarado del trópico. Los pájaros vuelan dentro de la luz. Se dirigen al fanal y se estrellan. Un minuto antes de morir, tienen los ojos rojos. Toda la noche, el maquinista ve morir los pájaros. El fanal también se engurece. Ensegüece. Las plantas. Las vuelve blancas. Y solo cuando ha pasado recobran su opulencia. Y más arriba se dibujan de nuevo las masas sombrías de los montes. A Pancho le gusta asomarse fuera de la locomotora. Y ver cómo hacia atrás todo regresa a la vida. Los arbustos de vegetación cerrada resucitan. Transfigurados fantasmales. Se persignan deslumbrados ante la luz. Después, la noche los traga. Inmensa y osca como este ejército de árboles que se despriega sobre centenares de kilómetros a la redonda con quien sabe qué es secreta estrategia de guerra. Entre tanto, los vuelos entrecruzados de mil insectos luminosos atraviesan la oscuridad del cielo. Hasta se oye el exertor de algún animal cogido en una trampa y que uno que otro grito de pájaro herido. Pancho piensa fascinado en los miles de pájaros que caen sobre los rieles. De ellos no han de quedar ni los huesitos. Huesitos de pájaro, palillos, ramitas, lo más frágil. El reflector eléctrico pesa media tonelada e ilumina a dos kilómetros de distancia. Dentro de esa luz blanca, los insectos bailan hasta que amanece. Teresa les dice insectos. A medida que despeja, va callándose el rumor de la noche. Las chicharras, los gritos extrañamente humanos de los pájaros, los movimientos oscuros del suelo vegetal y pesado, las aguas secretas, sinuosas, que terminan por ahogarse en el pantano. Pancho entonces se recarga y cierra los ojos. Suspira. Se echa para atrás en el banquillo de hierro. Pasa su mano fuerte sobre su cara como si quisiera zafársela. Lo único que logra es quitarse la cucaracha. Alisa sus cabellos. Ha llegado a su hora de dormir. Dentro de un instante bajará de la locomotora a tirarse de cualquier camastro. El primero que encuentre. Hasta que vuelva la noche. Después del sueño, montará de nuevo en su máquina. Su amor despierto. El río de acero que corre por sus venas. Su vapor. Su aire. Su razón de estar sobre la tierra. Su único puente con la realidad. Lo más bonito de Teresa, además de su gordura, era su prudencia. Mejor dicho, su absoluta incapacidad para la intriga o la mala violencia. Él regresaba echando pestes contra el jefe del patio general. Que se iban a unir todos para sacar al desgraciado. Que por algo había un sindicato. ¿Qué? Y Teresa, con sus ojos fijos de vacabuena, respondía con voz tranquila. Pues a ver. Nunca un juicio. Nunca una palabra de más. Desplazaba lentamente su gran pasividad de la cocina a la recámara. A la sotehuela. Y parecía abarcarlo todo. Nada le hacía mella. Nada alteraba su humor parejo. Y sin embargo, cómo le gustaba a Pancho que en Teresa se sentara encima de él a la hora del amor. Él de espaldas en la cama. Ella en cunclillas. Montada en su pecho. Sus piernas acinturándolo. Tan enorme. Que Pancho no alcanzaba a verle el rostro. Asfixiado como estaba por su vientre. Sus muslos fortísimos. Pero qué dulce. Qué reconfortante asfixia. Pancho se sentía entonces, tan satisfecho. Como frente a los controles de su máquina. Una espesa felicidad le resbalaba por dentro. Buye el metal líquido que sale del horno de la fundidora con el color puro y blanco de la luz del sol. Pancho pasaba de la plenitud nocturna sobre los rieles de la ruta del sureste. Erecto frente a la ventanilla de la locomotora. A la plenitud de la siesta de las tres de la tarde cuando estiraba la mano para sentir el grueso y cálido brazo de Teresa. Y atraerla hacia sí. Abrazar esa mole tierna y blanda. Y hundirse en ella una y otra vez como los pájaros azotándose contra el faro de luz. Una y otra vez sus ojos rojos. Siempre hacía el amor a eso del mediodía. Teresa, con una diadema de sudor en la frente. De la cocina venía el crepitar de la carne del puerco, friéndose bajo la tapadera. Para que no pueda resecarse. Y en Pancho se duplicaba la gula. Cogía amorosamente y pasaba de una mesa a otra. Apenas con el pantalón de la pijama. Se sentaba frente al caldo de médula servido por Teresa, quien un tirante del fondo le resbalaba sobre el brazo. Ella también comía viéndolo la cara mientras volteaba. Con el brazo estirado, las tortillas en el comal. Sopeaban, tomaban su tiempo, sorbían, acumulando en su lengua caliente y agitada nuevas sensaciones. Como si continuaran el actómuros y lo perpetuaran. Muchas veces, al terminar de limpiarse la boca con la mano, Pancho jalaría de nuevo a Teresa hacia un lecho revuelto y grasiento. Permanecían después en él, uno en los brazos del otro. La nuca sudada de Teresa sobre el hombro de Pancho. El miembro mojado de Pancho, encima de la pierna de Teresa, quien sentía como aún escurría el semen. Así se hundían en el sueño. Así se hundían en el sueño. Pero a veces, Teresa se agarraba del cuello de Pancho como si fuera a ahogarse, a punto de caer a lo más hondo del océano, de su océano, su propia agua. Pancho entonces la deseaba con furia por la dependencia de su brazo y por esa expresión extraviada en sus ojos redondos. A las 6.40 en punto, se despedía de ella en la puerta, en el tardío momento en que Teresa se ponía a lavar los trastes, a levantar su cocina. Cuando Pancho regresaba de su corrida a las 6 de la mañana, dos días más tarde, la encontraba dormida. Se colaba entre las sábanas, junto a ella. Y ella lo recibía con un murmullo de aquiescencia. En el curso de la mañana, Teresa abandonaba el lecho, trajinaba y se ponía a escombrar, como ella decía, a planchar ropa. Y a cerca de las 2 de la tarde, volvió a ajustarse junto a él, así, vestida, para hallarse al alcance de su deseo, a la hora en que él despertara. No, Pancho, si esta no se lubrica, ¿no le voy a lubricar las chumanceras? No, en la máquina diésel todo este trabajo es automático. ¿Y los pernos de conexión? ¿Tampoco los voy a lubricar? No, haz de cuenta que todo está hecho. ¿Pero quién mantiene la máquina? Sola, se mantiene sola. Un lubricador hidrostático a base de vapor, de presión, de agua y de aceite lubrica los cilindros. Esta diésel se hizo pensando en cómo facilitarles el trabajo a los operadores. Lo único que debes de hacer es conducir. Pancho mira la máquina con desazón. No la reconoce. No sabe por dónde agarrarla. Por primera vez se siente fuera de lugar, dentro de una locomotora. Todo está escondido. Los controles se integran dentro de una superficie de acero que repele tan brillante. Que repele de tan brillante. También el patio de arriba brilla. Los ventanales hacen que la estación parezca vidrería. Nada es como antes, piensa. Nada. En otros tiempos, la mole negruzca de la locomotora despuntaba a lo lejos seguida por su penacho de humo. Y, en menos de lo que cantó un gallo, ahí estaba estacionada. Tapando con su negrura la claridad de la mañana. Entraba resoplando fatigas, echando los bofes y en forma desafiante se asentaba sobre los rieles con un rechinido de muelles. Todavía resonaban sus bufidos triunfales. De ella descendían los ferrocarrileros y se despedían o se saludaban a gritos con el regocijo de haber llegado a casa. Al bajar, palmeaban su máquina. Le daban en el lomo como a un buen animal viejo. Le acariciaban con la mano abierta. Unas caricias anchas, a querer abarcarla toda. Pancho se quedaba con la prieta en el patio de carga, enfriándola. Y le gustaba escuchar los martillazos que provenían del taller de carros, y de ejes, y de ruedas. Uno, dos, uno, dos, sobre los yunques. Y que en sus oídos resonara el ronroneo de los tornos como que antes habían resonado los olvidos de la locomotora. Cuando los peones se enderezaban, la veían neumática con barretas para nivelarla. Se quejaban y gritaban en medio de su esfuerzo por levantarla. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ey! Como que resentían en su propio cuerpo los achaques de los rieles y se solidarizaban. Y todo esto en medio de la respiración, uniforme, de las calderas, y del continuo traca-traca de las pistolas de aire. Pancho le advertía al mecánico mientras se alejaba contento, dueño del terreno. Ahí te le encargo. Al rato vengo a darle su voltecita. Los trenistas pasaban entre los botes de chapopote. Los montones de estopa saltaban al basto. Con la alegría retozona del que reconoce su casa. Sorteaban los envases vacíos. Y las cajas desvendijadas. Los cierros torcidos. El cochambre. Cierto que no todo era limpio. Y el balastro ya se ha cubierto de porquerías de cosas vivientes ahora carbonizadas. De trozos sueltos de carroña. De herramientas relegadas. De toda esa basura que dentro de diez mil años no se distinguiría de los desechos orgánicos e inorgánicos que en el tiempo, o quizá el mar, pulverizas se convertiría en arena. Una linterna escarbaba la tierra de cabeza. Un armón abandonado mostraba sus tripas. La basura... Ya me perdí. Ah. Escarbaba la... Un armón abandonado mostraba sus tripas. La basura ya iba para montaña. Pero la actual nitidez de los carriles sacaba de quicio a Pancho. Entonces esta no se lubrica. No, Pancho, ya te dije que no. Bueno, y la prieta. La mandamos a pisar. Allá la correrán en algunos tramos cortos. Pero... ¿Por qué carajos no me avisaron que se la iban a llevar? A nadie se la avisó, Pancho. Llegaron las diésel de tres mil caballos. Y quisimos poseñarlas en servicio de inmediato. Ayer me tocaba descanso. Por eso se aprovecharon. Igual que la Teresa. A traición. A mansalva. Un día no amaneció. Después le dijo un peón de vía que había visto subir a un carro. Isada por una mano de un hombre. Que al hombre no le había podido sembleantear. Pero bien que se fijó como Teresa daba el paso. Rápido. Sin mirar para ningún lado. En la casa faltaba el viejo Beliz Panza de Buey. Que siempre acompañó al maquinista durante muchos días. Pancho siguió esterando la mano. Para tomar el grueso brazo de Teresa y atraerla hacia sí. Hasta que optó por ir a la estación. Y aventarse dentro de la cámara sombría de su otra mujer. O arnacerse en su vientre. Que aún en tierra. Parecía estar meciéndose. Y dormir hecho un ovillo en contra de la lámina. Diciéndole lo que nunca le había dicho a Teresa. Prieta. Prietita linda. Mi amor adorado. Mamacita chula. Prieta. Rielerita. Eres mi querer. Prieta coqueta. Hasta que sus labios quedaran en la forma de la... La A de la Prieta. Ese nombre pronunciado como encantamiento. En contra del dolor. Y el abandono. Y ahora le salían con eso. Con que tampoco estaba la Prieta. ¿Cuándo se la llevaron? Anoche. Pancho había estado en una junta de sección. En el momento en el que la Prieta. Lenta. Solapadamente. Se deslizaba sobre los rieles. Conducida por otro maquinista. ¿Quién la sacó? El superintendente es impaciente. Voy a preguntar al secretario. Yo con las cagatinas no me meto. Estos ni ferrocarrileros son. Hombre. No se trata de eso. Las cosas están cambiando para bien. Es el nuevo reglamento. Tiene que aumentar la fuerza atractiva de los ferrocarriles. Nos va a beneficiar a todos. Además, date de Santos que es tu locomotora. Que tu locomotora no se va a vender como chatarra a Estados Unidos. Se van a vender casi 3.000 carros que están en pésimas condiciones. Chingue a su madre. Pancho da la media vuelta antes de que el superintendente pueda responder. Se larga. Al cabo siempre ha sido otra galeguas. Y piensa. Si me alcanza, aquí nos damos en la madre. Casi lo desea. Pero el otro no viene. Nadie lo sigue. Camina entre el ardor de los rieles que relampaguean en los ojos. Acercándoselos. Rebasándoselos. Rebanándolos. Pisa el balastro. Para que no se le enchapoten los zapatos. Y al hacerlo, recuerda con qué un gusto barrió la tierra Teresa. Con que lo hacía con una escoba tronada. Y eso que lo hacía con una escoba tronada. Intenta retener la imagen que barra frente a él. Pero el calor parece fundirlo todo. Ménsulas de señales. Rieles, durmientes, muelles, remaches. En una gelatina gris y espesa. El acero se desintegra. Ahora son puros terrones. Sí. Es tierra común y corriente. Si bien entren, ni madres. No me muevo. En una barda recién pintada con chapopote. Relumbra el retrero. Viva Demetrio Vallejo. Camina sin parar. El sol en la nuca taladrándole los hombros. Hace rato que salió de Balbuena. Y pasó bajo el puente de Nonoalco. Hace rato que adentro a los llanos. Ya ni guarda cruceros. Hay. Ni un solo hombre sentado en aquel muelle. Ni uno que patie el encorvado de grava con los pies. Ni uno que juegue con la arena. Con las piedritas que luego se les caen a las góndolas. Solo por ahí, un zapato desfundado. Vencido como él. Y más allá, un cabús pudriéndose al sol. Ya ni torres de vigilancia ni grúas le parecen escuchar un llorido de zapatas. Híjole, ya estoy oyendo voces. Ni un solo convoy con sus carros cargados de azufre del Istmo de Tehuantepec. Ni uno solo de sal. Hay que seguirle. Poner un pie frente al otro durante quién sabe cuántas horas hasta el atardecer. La garganta seca. Al cabo ya está acostumbrado. Aguanta eso y más. Aguanta un chingo. Tengo que llegar a alguna estación para no quedarme aquí en el despoblado. Pero como ninguna casa reverbera en la distancia. Pancho se sale de los rieles y se tira a un lado de la villa. Y ahí, de la vía. Y ahí, duerme como bendito. Como piedra en pozo. Como hombre muerto. Sabes, los precios están por las nubes. Cuando Teresa hablaba era para quejarse de la carestía. Si no, mientras iba de un queser a otro, guardaba silencio. Solo cuando hacía el amor articulaba palabras que empezaban con M. Mucho. Más. Mmm. Lenta suavemente en un ronco borgojeo de paloma. Sí, eso era. Un sureo de paloma. Que a Pancho siempre le resultó gratificante. Solo por ese gemido. De pronto. A media comida. A media mañana. A media corrida. Pancho sentía un lacerante. Un infinito afán de posesión. Él era quien provocaba ese quejido. En la mujer. Y encima de ella, abrazado a su vientre, esperaba el momento en el que comenzara a producirse. Así como checaba el momento al instante en el que la prieta empezaba a prespuntear las llanuras con el traqueteo de sus ruedas. Sobre las juntas de los rieles. Entonces, cuando corría suavecito, en medio del silencio, sentía el mismo deseo que montado en la Teresa. Era dueño del tiempo. Toda, de toda esa oscuridad. Esa negrura que su faro iba perforando. Esas sombras que él atravesaba eran terreno ganado. Tierras por él poseídas. Su conquista. Él las había extraído en la noche. Gorgojeaban como la Teresa. Se le venían encima con sus moles blanquísimas y sus luminosas blancas como la leche. Muslos, senos de la noche, frutos almendrados, piel que le envolvía, suave, tiernamente. Al principio, Teresa era más comunicativa. Hablaba de su hermana Berta, de cómo le pegaba, de cómo al no poder desempejarla una vez le había rapado. De vez en cuando, le reclamaba a Pancho. Oye tú, ¿por qué no hablas? Y Pancho musitaba. Nosotros los rieleros no hacemos compañeros del silencio. Por eso Teresa se hizo callada. Al no recibir sino monosílabos, dejó poco a poco de abrir la boca. Sólo lo más indispensable. Sólo aquello que le salía a pesar de sí mismo. Sin control. Ese corjeo y ese continuo ritornelo acerca de los precios escalando al cielo. Pancho, levántate, no seas buey. Pancho. Dos rostros le hace sombra. Pancho se talla los ojos. Llevamos horas tras de ti, ven. El chufas y el gringo lo jalan. El chufas ya le ha metido las dos manos bajo los axilas y lo jala ese arriba. ¿Cómo vas a quedarte aquí? Vámonos. El gringo se enoja. Yo estoy de guardia mañana, cabrón. Anda, vente, ya no estás chingando. Oye tú, ¿y quién te mandó a llamar? El que está chingando eres tú. Ahora sí, el que se enoja es Pancho y el del coraje se levanta. ¿A poco yo los ando buscando? Ustedes son los que vienen a joderme aquí donde estoy tranquilo. El chufas no le ha quitado las manos debajo de las axilas. Como si tuviera una imposible huida. Pancho se zafa de mala manera, aunque todo su coraje lo dirigía el gringo. Váyanse mucho al carajo. Órale, Pancho, no te mandes. ¿Quién les dijo que vinieran? A ver, ¿quién? Yo. Los mandé traer. Yo no los mandé traer. El chufas te empezó a buscar. ¿Y al chufas qué? ¿A el chufas le vale madre? El chufas te vio irte por toda la vía, apendejado. Y por más que te llamó, nunca volteaste. Por eso se preocupó. Ya ni la muelas. Estábamos en el patio de carga. Ahora vámonos de aquí. Sin sentirlo, Pancho ha comenzado a caminar al lado de sus cuates. Hace mucho que no anda con ellos. No los buscó siquiera cuando la Teresa se largó. Ni se asomó tampoco a la cantina. Al cabo tenía la prieta. Y allá se fue a dormir. Acunado en sus entrañas temblorosas que lo estrechaban, cálidas. En el refuego de su propia sangre que lo hacía reconocer la medida que avanzaba la noche. Prever sus reacciones. Adivinar sus sonidos más recónditos. Sus tintineos, señales y suspiros. Trenzaba sus piernas en torno a sus ardores. Así como la Teresa aprisionaba a las suyas de suerte. Que al despertar, solo les quedaba volverse el uno contra el otro. Podía predecir hasta su mínima convulsión. Ahora se va a estremecer porque llegarán los del taller. Y los martillazos en el yunque resuellan en toda la lámina. Yo mismo los voy a sentir aquí adentro. Dentro de ella. En un momento más entrarán los baileros. Y con ellos el superintendente. Y ella se va a aflojar complacida. Antes, Pancho tenía la costumbre de irse con los cuates a la cantina. Y al grito de, el vino para los hombres y el agua para los bueyes. Después, se acordaba en la barra. Se acodaba en la barra. A empujarse sus calatanes. Calantanes. Después, iba a la casa del foco rojo. A bailar con las viejas. Que huelen a maíz podrido. Pero cuando le cayó la Teresa. Ya no hubo necesidad de nada. Ni de chinguere. Ni de viejas rogonas de lupanar. Adiós al Canicas, al Camilo. Al Babalú. Al gringo, al Chufas y al Luciano. También el Luciano le había puesto en nombre a su máquina. La coqueta. Y la traía, así caladita, con sus colguijes y sus espejuelos. Su virgen de Guadalupe. Y es una foto del mismo asomándose por la ventanilla de la locomotora. Ahora, pensándolo bien. Sentía que un buen colorcito le subía por dentro al venir junto con sus amigos. Sus cuates, pues. Sus ñeros. Sus carnales, ¿no? Que le habrían ido a buscar hasta allá. Olvidándose que hacía mucho. Que él se les había rajado. Súbete el cabús. Vamos a echarnos un tanguarniz. De veras que estos cuates son buena gente. Muy buena gente. Pancho. Bien que te vendrían unas cheves. Pancho no dijo ni si ni no. Ya han de haber cerrado. Concluye el gringo. Pues vámonos con Martita. Martita es bien jaladora. Cuando los farrocorrileros andan por ahí gritando en esa cachondesa especial de la parranda. Y a todos en la piquera les ordenan. Ya, locotes, lárguense. Esto ya se acabó. Lárguense a dormir. Y no hay ni dónde echarse un buen café. Una polla. O de perdida a la del estribo. Ella siempre tiene abierta la puerta de su casa. Y no le molesta levantarse de su hamaca y atenderlos con una sonrisa hermosota. Amplia en sus ojos. Un lento oleaje de luz como madre para sus hijos. Sin predilecciones ni discriminación. Por más jodidos que estén. Hidros de plano. Abrazados los unos a los otros. Cuando antes se abrazaron a los postes de luz. Como mástiles. Sintiendo que el barco se iba a pique. Con solo verla se les levante el ánimo. Saca luego luego el mezcal. O prepara el café bien caliente. Con piquete. Y leche condensada que sale de la lata de chorrito. El chorreado. Y si tienen para pagarle a todo dar. Y si no, ahí más tarde le pasarán los fierros. De Juchitán han traído la maca. Nunca se acostumbró a dormir en cama. Es la mesidita a la que extraño. Es esa mesidita a la que me tiene de buen humor. Correan los rieleros. Siempre se sienten a toda madre en casas de Martita. El estómago revuelto se les asienta. Y aunque estén cayéndose de borrachos. Ella les quita lo del cuerpo cortado. Mediante sus hojas con piquete. Sus chorreados tan buenos para calentar la panza. Y nada de joderlos con regaños ni vaticinios negros. Nada. Hermosotota la Martita. Hermosotote sus ojos con ese lento oleaje de luz. Uno que más quiere que en esta canija vida. Sentirse bienvenido. Amparado por los ojos de una mujer que lo recibe a uno de buen modo. Uno que más puede pedir. A ver qué más. También a ella. Dejó de frecuentar la Pancho cuando llegó la Teresa. Mañana quiere verte el superintendente. Le dice el gringo al segundo chorreado. Ya le menté la madre. Dice que quiere verte. Para el superintendente Alejandro Díaz. Pancho es un personaje. Hasta le gusta verlo pasar con su cabello gris. Y sus hombros que empiezan a encorvarse rumbo al local de sección. A advertir gravemente. Mañana a las 12 empieza la huelga. El paro de dos horas porque ya se venció el plazo que le dimos a la gerencia. Y eso que Alejandro Díaz es empleado de confianza. Ante Pancho prefería no serlo para oírlo pelear en la asamblea. De su mirada retadora. Fuerte su mirada de hombre libre. Cuando son tantas las miradas rastreras que lo persiguen durante el día. Y eso que solo es el superintendente. ¿Cuántas miradas viles no verá el presidente de la república? Dicen, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Que Pancho habló una vez con él en la sección 19 de Monterrey. Frente a una asamblea de mil ferrocarrileros que creían en el Charro Díaz de León. Los tres primeros oradores apoyaron al charro. Y cuando subió Pancho Valverde supusieron que se uniría a los demás. Y qué desconcierto cuando dijo que se trataba de un líder corrupto. Al servicio de la empresa del gobierno. Y sobre todo de sí mismo. De sus propios y mezquinos intereses. Toda aquella gente sabía que Pancho Valverde era derecho. Y sin embargo, la asamblea quedó dividida. Ese fue uno de los grandes golpes en la vida sindical de Pancho. Pero nunca lo había comentado. A veces, en la cantina rememoraba la asamblea inmurmurada. No se vale. No se vale. Por ello, los viejos respetan a Pancho. Y los jóvenes quieren ser vistos por él. Hacer méritos frente a él. Igual le sucede al superintendente, Alejandro Díaz. Sabe que él no cuenta para Pancho. Que el maquinista daría la vida por Timoteo. Por Venancio. Por Chón. Por Baldomero. Por el gringo. Por Camilo. Por el Bobalú. Pero no por él. Por ello sí. Alejandro Díaz. Ha visto como reclama indemnizaciones. Lucha por jubilados. Se queda avanzada la noche a revisar los contratos de trabajo. A memorizar cláusulas. Casi todas a favor de la empresa. Para rebatirlas en la junta. Sus cállense cabrones. En la asamblea. Resultan más eficaces que cualquier alegato. El golpe de su puño en la mesa. De debates. Quemada de cigarros. Es definitivo. Y en el presidio. Lo primero que se ve. Es su rostro por la intensidad de su expresión. Y no es siquiera que aspire al poder. Es que Pancho es amigo del garrotero Timoteo. Quien ahora lo mira. Su muñón sobre la mesa. Porque el antebrazo lo dejó prensado entre dos carros. En una de las tantas maniobras. Y también ese escuate de venancio. Jubilado. Que se muere de hambre. Dentro del furgón que habita. A pesar de que su mujer ha colgado geranios en las ventanillas. Y que era Lencho. El fogonero. Que ya no palea carbón. Sino rencores. Y le cae bien a Concepción. Chonito que se la vive en el templo del mediodía. Abajo del puente de Nonoalco. En la calle de la luna. Esperando a que Roque Rojas. Olvídense de Jesucristo. Sus posesiones. Se posesione de su envoltura humana. Y lo libere de la artritis. La vejez. El aliento de agua enlamada. Que le advierte que se le están pudriendo las entrañas. Pancho Valverde nunca se ha dejado bocabajear. Hablo porque quiero. Y porque puedo. Y porque aquí me ha chingado muchos años. Salpica sus alegatos entedichos. Entre menos burros más olotes. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El que es buey hasta la coyunda alambe. Y para Alejandro Díaz. Resulta curioso asociar los dichos de Pancho. A expresiones como producto nacional bruto. Los brutos somos nosotros. Días festivos. El que nace te palcate ni a comaltis no llega. Contractuales. Ya no hay ferrocarrileros de reloj y que pi. Y otros terminajos que Pancho se ha aprendido de memoria. En sus muchas veladas de machetero. Órale, órale. No tomen golondrines. Pancho fue el de la iniciativa en contra de que los empleados de confianza. Que pa' qué tantos. Que de pa' qué servía ese buté de contadores muy pretendiditos. Los secretarios que caminaban como pollos espinados. Que de los 500 empleados de confianza del ferrocarril del Pacífico. No se hacían 50. Y pidió el cese por lo menos de 23. Que a él le constaba personalmente que no hacían nada. Dijo pelas y señales de entre ellos se contaban dos hijos de Benjamín Meléndez. El gerente. Que los 8 mil trabajadores de Riel. Eso sí. Mal comidos y mal pagados. Estaban hartos de la burocracia. De tanto pa' peleado desabrido. Y claro. La empresa no cedió. Hubo muchos destituidos. Pero qué bonita lucha la de Pancho. Bonita hasta para Alejandro Díaz. Que intervino a favor de Pancho. Para que no lo destituyeran. Y éste no lo supo jamás. Bonita la lucha con una chingada. Porque si Pancho impulsa las huelgas. Siempre se ha manifestado en contra de los abetajes. Ama demasiado a los trenes. Para tolerar una máquina loca. Una colisión. Ni una sola bolladura en su locomotora lo hace agacharse. Como si el golpe cayera en su cuerpo. Un ataque a las vías del tren. Le duele en carne propia. Como aquella vez. Que un canalla. Bloqueó el pedal de seguridad de la 6093. Poniendo una planchuela de acero sobre el acelerador. Tiró de la palanca. Y la máquina salió disparada. A más de 80 kilómetros por hora. En contra de la 8954. La coqueta. La de Luciano. Que hacía movimientos de patria. Y por poco muere Luciano. Que después de quitarle los frenos a su locomotora. Se aventó hacia afuera. Salvo su vida. Pero no la de su coquita. Su coqueta. Que quedó transformada en una escalofriante montaña de hierros de torcido. Meses más tarde. Luciano murió de la tristeza. Con Luciano. Pancho había vivido huelgas y otras aventuras. Luciano una vez quedó prendido al árbol del garrote. Tratando de detener a cinco carros locos. Y desbocados. Y solo se tiró en el último instante. Cuando vio que era inminente el siniestro. Pancho solía cantar sentado sobre un durmente. Por donde quiera que ando. Y a donde quiera que llego. La polla que no me llevo. La dejo cacaraqueando. Y los dos reían porque muy jóvenes. Ambos tuvieron la comisión de pintas. Y entre los abajo la empresa. Y los ferrocarrileros con Vallejo. Escribían con chapapote negro sobre los coscados de los furgones. Picándose las costillas y tirando los botes. Voy telas mi riel. Traca traca pero en serio. No le importe la oscuridad del túnel. Después en la riel nos resbalamos. Denme una buena máquina. Y le jalo todos los furgones. Chingue su madre Díaz de León. Entre los rieles y entre sus piernas del pueblo en pueblo. Casi la hacemos. Métase mi prieta en el durmiente y el silbatazo. En un buen cabuz se engancha lo que usted quiera. Y otros dichos sabrosos que dibujaban con esmero. Humedeciéndose los labios porque acababan de descubrir a la mujer y al riel. ¡A que Luciano! Ese es mi carnal. Ese es mi carnal de adeveras. Hermano. Hermanito del alma. Para el superintendente Alejandro Díaz. Mirar a Pancho resulta penoso. La expresión de su rostro es de desolación absoluta. Parece perro sin amo. En el fondo de sí mismo. Alejandro Díaz quisiera decirle a Pancho. Que si tanto le importa su locomotora de vapor. Va a gestionar su traslado a una de las vías menores para que siga conduciéndola. Pero Pancho Valverde es uno de los mejores maquinistas del sistema. Y cuando ya blanquean sus sienes y se ha rogado su rostro. Que en realidad siempre parecía un patio de arriba. La empresa le quita su máquina para darle una diésel. La misma que acaban de comprar en los Estados Unidos. En vez de enorgullecerse. Pancho Valverde desconfía. A la Prieta la cameló. A que mi Prieta. Porque siempre fue quisquillosa. Y había de agarrarle el modo. La adornó. Le puso su silbato de bronce. Él mismo escogió el sonido grave. Denme un silbato. Pero que suene bien bonito para mi Prieta. Porque tengo una Prieta muy tres piedras. El día que le tocaba hacer el recorrido. Llegaba con la aceitera. El cojín para evitarle lo caliente. El asiento cuando la máquina queda del lado del sol. El suéter grueso para en la noche. La bajilita. Valijita. El espejo de mano. La linterna. Los otros rieleros reían. Ahí viene Pancho con su ajuar de novia para su primera noche. En verdad. Todos los recorridos son la primera noche. La de bodas. Pancho se instala en el asiento. Agarra la palanca. Y al hacerlo la acaricia mientras le transmite una orden. Cuando la máquina suelta el vapor. Con un ruido de agua. Que sale a gran presión. Pancho también se relaja. Y se tensa como cable al meter los frenos. Al comprobar que en la pendiente. Las cejas responden y frenan también. Todas ellas concentradas en retener los furgones. Es bonito oír el ruido del choque de las máquinas al engancharse. Le es tan familiar. Como el cierre de una puerta. Ya fuera de la estación. Pancho abre todo el regulador. Y le habla a su montura. A su yegua de hierro. Su animal de fuego ancho y poderoso. La laga con la mano. La reconoce. Ya, ya. Prietita. Tranquila, Prietita. Quietecita, quietecita. Calmada la muchacha. Camilo. O Sixto. O Cupertino. O Juan, el ayudante de maquinista en turno. Están tan acostumbrados a la voz de Pancho que ya ni lo escuchan. Más bien los adormece. Y la pasan mondo lirando. Porque a Pancho no le gusta compartir a la Prieta. La lleva sobre la vía casi como si bailara. La mano en su cintura. Las yemas de los dedos en sus costillas. Ambos ondean. A la derecha. A la izquierda. Pasito tun tun. Como el del que corre por los surcos. En las tierras ocres. Las tierras cafés. Las tierras profundamente negras que surgen de un lecho pantanoso. Y se acercan a la vía sin respetar los quince metros de cada lado. El derecho de vía. La tierra rueda bajando de la montaña para venir a currucarse aquí. En la vía. Y penetrar entre los durmientes. Empuja las piedras del balasto. Se mete en todas partes. Burlándose. Barrullera. Del tren que corre por la ancha vía Pita. Y pita. Y caminando. Antes del mediodía. El sol empieza a calentar. Se azota en la lámina. Arremete en contra de la chimenea. Se estrella contra el río. Vidrio. Irizándolo. Calor contra calor. Combustible contra combustible. Pancho se acomoda el cojín bajo las nalgas. Hasta la aceitera hierve. Hilos de sudor grasiento escurren de la gorra ferrocarrilera de Camilo. El ayudante. Quien duerme asándose en su propio jugo. La boca abierta como la chimenea del tren. Un horno de vapor que también se pierde en el aire. A partir de las doce del día. Los pueblos rumbo a Veracruz. Ya no son pueblos sino rincones del infierno. Al detenerse en las estaciones. Pancho ve los atajos de burros. La mesa en el exterior. Las mesas en el exterior. Y la longaniza ennegrecida por las moscas. La manteja bajo la mesa derritiéndose. Y la viejecita que se protege del calor. Tapando su cabeza. Y abanicándose con las puntas del rebozo. Como si eso pudiera servir de algo. Los que se acercan al tren. Lo miran en silencio. Solo gritan las vendedoras. Que en los últimos vagones. Ofrecen sus tortas de queso de puerco. Sus muéganos. Sus charamuscas. Su agua fresca. Que ya el sol ha entibiado. Pero dentro de poco. Arrancará de su vida. Anda prieta. Dale duro. No te marrajes que es el último jalón. Cerca de la máquina. Un pasajero de traje ajado. Le dice a otro acabadito de despertar. Esto. Ni se siente que camine. Es que no camina. Va vuelta de rueda. Pacho está por responderle al Catrin S. Por un momento piensa en tocar el silbido de alarma. Solo para darle un buen susto. Pero la disciplina se impone. Él sabe correr su máquina. Para que le rinda el vapor. Y el agua. Es un buen maquinista. Y así lo han clasificado por dos razones. Una. Su buen manejo. Otra. Porque sabe dosificar el combustible. Y sacarle el mayor provecho. Lo que digan los pasajeros le tiene muy sin cuidado. Ellos no están al tanto de que la perita tiene más de 20 años. Y que es una de las máquinas mejor cuidadas de ferrocarril. No embalde. En su día de descanso. Don Panchito, como lo llaman los ferrocarrileros más jóvenes. La acompaña al taller para supervisar sus cuidados. Los mecánicos la conocen. Y ponen especial en mero. En examinar todas las partes de la perita. El mismo Pancho la pinta. La recorre de cabo a rabo. Que no se maltrate. Que no se enmuezca. Que ningún gosne permanezca olvidado. Que cada una de sus piezas esté aceitada. Cuando un muchachito entró de ayudante. De chícharo. Exclamó al ver los montones de grasa alegre. ¿Qué trabajo tan puerco? Pancho le respondió. Sácate de aquí. Roto. Hijo de la chingada. Y no lo bajó de maricón. Los demás rileros le hicieron eco. Entre risas, burlas y otras mentadas de malle. Ellos mismos tienen grasa hasta el cogote. Una grasa pesada. Negra. Visceral. Porque con esa van cubriendo todo el interior de la máquina. Frotándola. Acomodándola en los menores interciscos. Dispuestos a chirrear ríspidamente. Redondeando los ángulos con una capa mullida. Gruesa. Forrando los intestinos de la locomotora. Con este nuevo líquido. Amniótico. Que los abuiza. Y la vuelve dócil. La grasa. Nunca se ha visto como cosa sucia en el taller. Al contrario. Es una bendición. Sin embargo. Ahora el cimper intendente. Alejandro Díaz. Se pone a explicarle como si no hubiera sido nunca ferrocarrilero. Con la máquina diésel. El trabajo es más limpio. Más técnico. Ya no te vas a ensuciar. Además. Te vas a ahorrar quién sabe cuántas jornadas de andar. Burgoniándole a la máquina. Lubricándole hasta el alma. Pancho lo mira sin comprenderlo. Para él lubricar manualmente las chumaceras. Sacarlas de sus ejes. Frotarlas una y otra vez para volver a acomodarlas. Es un gusto. Una necesidad física. Vas a ver al rato cómo te hallas, Pancho. Todo es cuestión de acostumbrarse. Pancho manía la cabeza. Habemos unos que no a todos nos acostumbramos. Vas a ver que te sientes bien. Mañana vamos a correr la máquina a Veracruz. Tú te la vas a llevar. Lleva cemento. A Veracruz. Con esta nueva locomotora. Anaranjada y tiesa. Pancho no habla. En las estaciones nada ha cambiado. Son las mismas bancas piojosas y desvenjecidas. Desvencijadas. Los mismos puestos de cecina que se tuesta. Las mismas mesas cojas. Los mismos enjambres de moscas. Los mismos burros de lomos cubiertos de cicatrices. Sin embargo, como que Pancho en su cabina de controles está más alto, menos a la mano. No alcanza a oír lo que dicen los pasajeros, de trajes arrugados por una noche de viaje. Ni le llegan los gritos de los viandantes que izan sus canastas de ventanilla en ventanilla. En la noche, tampoco subió el calor. No necesitó el cojín ni la aceitera. Y tampoco le chorrearon hilos de sudor negro al segundo maquinista, quien durmió muy tranquilo, acostumbrado a las maneras de Pancho. Y sin embargo, Pancho, inquieto, lo despertó en varias ocasiones. Órale, que yo a esto no le sé el modo. Con esta, habrá que botar el ajuar de novia. Nada de eso es necesario. Ni siquiera la valijita. Porque ahí, esquinado sobre un locker, para colgar la chamarra, se puede regular el aire acondicionado. Así que ni suéter ni espejo. Porque toda la carlinga está cubierta de espejos retrovisores. Pancho guarda un silencio desconfiado. Sin embargo, la diésel es tan poderosa, tan noble en las subidas, y tan buena alzada, y al día siguiente se pone contento ante la idea de acompañarla al taller para su revisión después del viaje. Así me voy familiarizando con ella. Como un nuevo amor de tres mil caballos, al que uno le va agarrando admiración. Luego cariño. Y después de eso, hace olvidar lo de antes. Las Prietas, las Teresas. Quién sabe si así sea, pero pueque. A la mañana siguiente, antes de entrar al taller, el jefe de patio le dice Y la máquina está llamada. Muy bien, la voy a acompañar. No. Ahora viene un maquinista por ella. ¿Cómo? Sí. Tú aquí la dejas y otro operador se la lleva. Pero es que yo quiero ver qué le hacen para el próximo viaje. En la próxima corrida no te va a tocar esta, 5409, sino otra. ¿Cómo que otra? Sí. Cualquiera de las ocho máquinas diésel que se compraron en Estados Unidos. Así es el nuevo reglamento. Tú aquí la dejas y en el taller se encargan de ella. Esta máquina saldrá con otro. Ahora sí es, como en la industria automovilística. Las máquinas se someten a un proceso en el que intervienen muchos. Se trata de agilizar el servicio. Pancho se hunde con la gorra ferrocarrilera sobre los ojos. Hasta esto le están quitando. Mirar, sentir cómo la máquina se hace uno con uno. Cómo se va prendiendo de memoria el camino. Cómo habla su modo para predecir lo que falta. Para pedir lo que falta. Hasta eso. Ver cómo las manos van dejando sus huellas en la palanca. En el regulador. Oír cómo el ruido de la respiración va contagiando día a día las láminas hasta transmitirles el calor de uno. Hasta eso, carajón. Son las técnicas modernas. Así lo han planeado los ingenieros para ganar tiempo. A Teresa también le complacía que él fuera acariciándola poco a poco. Suavizándola. Tallándole. Metiéndole la mano. Hasta en los menores interciscos. Hasta sacarle su asentito. Sus juguitos blandos. Entonces la Teresa se abría. Las huesas piernas bien separadas. Olvidada de todo. Y ondulaba bajo sus brazos. Sus grandes pechos. Erectos. Apuntando hacia él. El sucexo encarrujado. Líquido. Fruta de mar. Desecho entre sus manos. Batido en espuma. A punto de venirse. A él le gustaba esperar hasta el último momento para verla bien. Escuchar todos sus ritmos cambiantes. Mirar su boca de caldera abierta. Ensalivada. Sus párpados caídos. Sus manos sueltas sobre la sábana. Entregadas las palmas hacia arriba. Los dedos tan abiertos como sus muslos aceitados. Que se levantaban hacia él. Buscando su mano. Así. La lubricaba con su propio flujo. Sus propios humores. Hasta volteaba a verla dócil. Hasta volverla dócil. Hasta tener la mano empapada. Y el brazo también mojado bajo su cuello. Mientras la cabeza. Se bamboleaba a la derecha. A la izquierda. Y las espesas nalgas sudadas. También iban y venían en un oleaje que llenaba la cama de agua. Solo cuando el grueso vientre era sacudido por espasmos. Solo cuando empezaba el surreo de paloma. Solo entonces. Pancho penetraba a la teresa. Vente chiquita, vente. Y no estaba dentro de ella. Cinco minutos cuando ya la mujer se había venido en una avalancha de estertores. De sollozos. Arqueándose una y otra vez hasta quedar colmada. Pancho acechaba en ella. En el rostro de satisfacción que nunca la había visto. Sino en el momento de amor. Y por eso no dejaba de mirarla con los ojos fijos. Hasta que veía aflojarse todos los rasgos de su cara. Su boca chupetear como recién nacido. Succionar para después dejarse ir. Derramada en todas sus facciones. Que gloria entonces para él ver a esta gorda jadeante. Los ojos en blanco. Impúdicamente suelta. El monte abultado y ancho. Ahora quieto. Es el estómago enorme. Esta mujer que había gorgojeado ciega. Ciega. Y que poco a poco volvía a la vida. Ya sin fuerza. Habiendo dado uno a uno todos sus frutos. A la hora. Teresa salía de la cama. Y así sin más. Sin pasar siquiera al baño. Se iba a la cocina a encender la lumbre. Comían para poder regresar luego a la cama llena de murmullos líquidos. Y él la montaba con prisa. Porque tenía que irse al trabajo. Y ella se ofrendeaba otra vez. Maciza. Entera. Seca. Buenota. Qué buena mujer la Teresa. Qué buena. Se resalecía pronto. Y él se lanzaba de nuevo. Su mano tentoneaba. Buscaba. Reconociéndola. Hasta guardarla. Con sus caricias. Aquí. Más abajito. Más abajo. Dímelo chiquita. Aquí. Quiero mi traslado. A Pisaco. No seas pendejo. ¿Cómo te vas a salir Pancho? No vas a perder tu tingüedad. Así nomás porque sí. El gringo se enoja. Le dicen el gringo por los ojos claros. Pero es de la Sierra de Puebla. Ahora voy a hablar con el superintendente de Fuerza Motriz. El gringo es un hombre bien fogueado. Empezó a trabajar en ferrocarriles como peón de vía. Pero lo ascendieron de limpiador a fogonero. Tan rápido fue su escalafón que otros se enojaron. Ahora no más falta que las moscas sean conductores. Pero el gringo había sido pasacarbón. Y también garratero. Hizo la carrera completa. Garrotero de patio. Mayordomo. Jefe de patio. Ayudante del jefe. Del patio general. Y ahí se le acabó el terraplén porque el siguiente puesto. O sea el del jefe de patio tergerenal. El general. El que manda en la terminales de confianza. Y prefirió, como Luciano Cedillo Vásquez. Quedarse de este lado de la cortina. De billetes. Se las había de todas, todas. Hacía escasos cuatro meses habían perdido. Que le dieran la reglamentación de la fuerza diésel. Porque las locomotoras. Mucho más potentes que las de vapor. Salían con 40 y hasta 50 carros. Y utilizaban el mismo personal. Muchos rieleros quedaron entonces y trabajo. El gringo luchó porque también los axilares de locomotora tuvieran contrato. Pero perdió. Lo que nunca perdía incluso en el bote. Era la esperanza. Tú puedes sacarle 30 mil pesos a la empresa cuando te jubiles. No mames. ¿Qué te pasa? ¿Cuántos jubilados conoces que no se estén muriendo de hambre? El gringo golpea su vaso contra la mesa. Puede sacarle hasta 40 mil. Si no fuera por el gringo, Pancho lo largaría. Pero se trata de un viejo preparado. El chufas. Ya medio trole. Se ríe quedito. El gringo vuelve a golpear su vaso y le grita al de la cantina. ¿Qué pasa con las otras? Te vamos a acusar de tortuguismo. El cantinero, o alumoriento, al ver el vaso en el aire, está por responder. Si lo rompes, lo pagas. Pero se arrepiente. A mí me quitaron a mi negra consentida. Se acerca a verancio. Y no por eso le he chulfeo las nuevas. Sácate de aquí. A Pancho le gusta el sabor de la primera cerveza cuando pasa un tantito agria. Un tantito rasposa. Por su garganta. El chufas, con el dorso en la mano, limpia sus bigotes de espuma. Solo el gringo se le empina de un jalón. Y pa' luego es tarde. Fide las otras que corren por su cuenta. De suerte de los cuales, de los cuates, no han terminado cuando ya están frente a ellos las nuevas botellas. Por esas sierras, la vía es pura brecha. Por esas partes, los recorridos, y silte chufas. No se cuentan por horas, sino por días. ¿Y a mí qué? Esa ya no es mi máquina. Esa ya no es máquina. Vuelve la carga, Venancio. Ese es un guacal pollero. ¡Lárgate! Le grita de nuevo Pancho. Y esta vez, Venancio se levanta. Al cabo ya terminó su chela. Lárgate tú con tu máquina. Caritino se sienta en su lugar que dejó libre Venancio. Pide su cervatana. Echa su silla pa' atrás. Y se tapa la cara con la gorra. Siempre hace eso. Yo vengo a descansar, aclara. Solo se despereza a la hora de los tracanazos. Porque a eso sí le gusta entrarle. En el ambiente cálido de la cantina, Pancho entra a rodar sus recuerdos. Y más ahora que están a medios chiles. Cuenta de la hermandad de caldereros. De la fraternidad de trenistas. De la lucha de 1946. Que resultó sandirienta. Del mayordomo Reza. Que cayó heridos de muerte por un tiro en el cuello. En la misma estación del ferrocarril. De sus compañeros patieros. Habla de las huelgas pasadas. Y siempre perdidas. Del comité de vigilancia que alguna vez encabezó. Y finalmente. Y en las últimas. De lo bonito que es asomarse. A la ventanilla de la prieta. Para sentir las bocanadas de aire. Y en voz baja. Avisa. Mañana me largo a pisaco. El gringo interviene. Ni que te fuéramos a dejar. Caritino se descubre el rostro. Su gorra ferrocarrilera echada para atrás. Toma un largo y lento trago de cerveza. Yo que él. También me largaba. Ustedes están en contra del progreso. Qué progreso. Ni qué ojo de hacha. Al día siguiente. Pancho no viene a trabajar. Los rieleros pensaron que se había ido a pisaco. Que dentro de algunos días se abrían de él. El superintendente Alejandro Díaz. Le pidió personalmente al telegrafista. Que le avisara en cuanto lo viera. Aunque en la sierra. Los telegrafistas. Tienen la maldita costumbre. Sobre todo en las estaciones perdidas. De aislar los aparatos. Y dejar de transmitir las órdenes. De ahí tantos rielazos. A los pocos días. Alejandro Díaz. Supo que tampoco la prieta estaba en el andén de la estación ferroviaria de Apisaco. Como era una máquina vieja. No la reportó de inmediato. La empresa no haría mucho escándalo. Y se ganaban unos cuantos días para proteger a Pancho. Localizarlo. Mandarlo decir que se dejara de pendejadas. En esa cabetera no va a aguantar. Y se aguanta. Que no crea que vamos a dejar de arrestarlo. ¿Cuál arrestarlo? Es una desgracia. Esa es una desgraciada carcacha que se le va a chorrear en la primera bajada. No le has visto las cejas. En la cantina volaban las conjeturas. Pobre Pancho. Así suele sucederles a los viejos releros. Se les boca la chaveta. Si Pancho sigue agarrado de su palanca se va a matar. Ferrocarriles empezó a enviar despachos para que en la primera estación en la que se detuviera le avisaran a Pancho que estaba bajo arresto. Que ponía en peligro la vida de otros recorriendo con él. Como él tramos menores. Pero no un telegrafista. Reportó jamás el arribo de la prieta. En buena vista. Solo el gringo pretendió organizar cuadrillas para recorrer la vía de Apisaco a Huachinango. Incluso se fue en Carbus. Pero no había máquina alguna. Ninguna locomotora de esas señas había cargado combustible. Ningún maquinista de pelo blanco se había bajado a proveerse de bastimento. O lo estaban protegiendo. O se lo había llevado la madre de todos los diablos. En ferrocarriles dedujeron. Se ha de haber desbarrancado en la primera corrida ni sus luces. Ha de estar en lo más hondo del resumidero. Pero no puede perderse una máquina con un hombre así como así. Más se perdió en Roma. Y ni quien se acuerde. Lo curioso. Es que en muchos tramos había murciélagos carbonizados en la vía. Y con el balastro. Como si debieras un tren hubiera pasado. Y ellos. Los ojones. Se hubieran estrellado contra su gran faro. Sin embargo. Ninguna estación reportó máquina alguna. Nada. Ningún sonido en los rieles. Después de unos meses. Los despachadores no recibieron entre sus órdenes. La clave de la prieta. Sus señales. Tamaño y abulladuras. Para poder reconocerla. Y los que la reconocieron. Si es que llegaron a verla. Se hicieron ojo de hormiga. Porque nadie. Mandó parte a Benavista. De Apisaco a Wauau Chinango. Y también entre las poblaciones que se adentran en la sierra. Por el rumbo de Tezuitlán. Se esparce el rumor de una máquina loca que hace corridas fantasmas en la noche. Se escucha como el maquinista abre la válvula de vapor. Y la montaña resuena entonces con un lamento largo. Como el grito de un animal herido. Un grito hondo y dolido que parte la sierra de Puebla en dos. Nadie la ha visto. Aunque todos los hombres del mundo se han ido un poco con el tren que pasa. Pero una vez. Un despachador que se iniciaba en la estación perdida de la Huasteca. De esas donde no cae un alma viviente. Y en las que suelen mandar entrenarse. En medio de los abismos oscuros. A los nuevos para que se despabilen. Y vi un telegrama que leyeron en Buena Vista. Métase mi prieta entre el durmiente y el silbatazo. El gringo que andaba en la chancla de la estación se enteró. Y fue el único en sonreír. Pero como ya no le gustaba platicar. No dio explicación alguna. Tampoco la ojividió Alejandro Díaz. Empleado de confianza. El Rayo Verde Ahora que me acuerdo. Revivo tantas cosas que me alborotaron. Me sacaban de juicio sin llevarme a conclusión alguna. Como esta del Rayo Verde. Cuando salgas de vacaciones. Te fijas muy bien. Porque a lo mejor alcanzas a verlo. Si no alcanzaba a verla ella. Si siempre andaba escapándose me de las manos. Si no podía asirla ni respirar tranquila en su presencia. Mucho menos iba a poder atrapar el Rayo Verde. No debes despejar los ojos del horizonte. Todo esto lo pienso ahora que estoy vieja. Y me he vuelto gruñona. Desabrida. Malhumorienta. Pero antes sus palabras me lanzaban a un estado de febrilidad difícil de controlar. Todo esto lo pienso ahora que estoy vieja. Y me he vuelto gruñona. Desabrida. Malhumorienta. Pero antes sus palabras me lanzaban a un estado de febrilidad difícil de controlar. Entonces era yo un alambrito. Tenso. Anhelante. Que corría buscando. ¿Qué? Ella me excitaba aún más. Sí. Estoy a tu lado. Podré señalártelo pero tienes que poner tú misma una gran atención. Toda mi atención la centraba en ella. Una capacidad superior de atención. No perdía uno solo de sus gestos. Sus palabras quedaban marcadas al rojo vivo en mi espíritu como si este fuera un anca de res. Era yo su res. Su becerrita de panza. Si lo ves, serás feliz. ¿Cuánto tiempo? ¿Toda mi vida? ¿Un ratito? Solo duró un instante. Por eso no debes distraerte. ¿Cuánto es un instante? Una fracción de segundo. ¿Un segundo? Ahora sé que hasta un segundo. Puede ser largo. Hay relojes que anidan muchos años. El segundero es a veces intolerable. Espera al atardecer. Lo dijo con su hermosa boca roja. Sus dientes blancos sobre los cuales estrellaba el viento. Su pelo volando. Un pelo cálido, castaño, caliente como sus ojos. Un pelo de azúcar morena. De piloncillo. Capaz de derretírsele a uno encima. Sé ahora que toda ella era un azúcar por dentro. De piel recubierta tan solo una piel esperanzada que contenía, apenas, una piel contra la cual se azotaba el azúcar retenido de uva, a duras penas por esa fina membrana, como de uva. Algunas tardes en el mar, para sentirse más cómoda, se quitaba la ropa. Decía que le gustaba que el agua fluyera bajo sus brazos, contra su pecho, en medio de sus senos. Cuando alguien se acercaba, volvía a vestirse despacio, sin ningún apremio. Sus gestos lentos recortados en el aire, detenidos por la luz que hacía más vívidos sus miembros. Un ardiente contorno anaranjado la aislaba. Un halo, como si toda ella estuviera cubierta de un suavísimo vello dorado. ¿Se daba cuenta, siquiera, de cómo latían mis sienes? ¿Del golpazo en la caja de mi pecho? ¿De mis ojos adoloridos fijos en el horizonte? Espéralo aquí. Las entelladas ardientes del sol sobre mi piel empezaron a aflojarse. Se estaba metiendo. Yo tenía que ser feliz. Esperaría el rayo toda la vida. La arena también dejó de arder. Pude meter mis pies dentro de ella. Sentirla resbalar caliente sobre mis piernas, sobre mi vientre. Era reconfortante. El rayo verde debía transmitir esa misma sensación de bienestar, de pertenencia. ¿No era eso la felicidad? Río de mi pregunta. Todos los hombres al pasar volteaban a verla. Absolutamente todos. Muchísimos pares de ojos le caían encima. Pero al sentirse cercada, ella retrocedía hasta perderse en el calor de la playa. Un vaho que parecía levantarse de la arena se espesaba en torno a ella. Volviéndose casi bruma para esconderla. Solo alcanzaba yo a oír su risa. No parpadez. Puede escaparse y tener un parpadeo. ¿Como ella? Dentro de un momento ya no la veré. Es huidiza, inasible. Nunca deja que la toque, que la abrace. ¿Qué voy a hacer sin ella, en medio de esta soledad aterradora? No, aterradora no es. Veo a lo lejos, como los últimos bañistas recogen sus toallas, su equipo de playa. Un niño patea un coco vacío. Ay, ya se lastimó el pie. Una madre de familia, con su mano sirviéndosele de becera, le grita a sus hijos que ya es tarde, que salgan del mar. Pero solo responde una bandada de gaviotas. A la madre eso no parece preocuparle. Las amarra, de una pata con un mecatito, y se las lleva jalando sin que ellas opongan la mente. Menos resistencia. Los vendedores ambulantes, en cambio, levantan a duras penas sus canastas. Gordas, gordas, gordas. Retacadas de dulces de coco, palanquetas de coco, cocadas, barritas de coco, aceite de coco con yodo para solearse, jabones de coco, mármol blanco estriado de rosa. Ahora, el agua lama la arena. Una y otra vez va subiendo. Una pequeña brisa la acompaña. Enchina su piel plateada. Le risa las crestas, las enrosca, y a mí también se me pone la carne de gallina. El frío en el mar es triste. La busco con la vista. Ya no la veo. Me he dejado sola en la playa, en espera del rayo verde. Oigo las chicharras. Que bueno, a mí siempre me han dado seguridad. Será por aquello del grillo del hogar. Las oigo y me sereno. Aunque también desde allá, desde la bruma dorada, en la cual ella desapareció, una sinófola caliente, avienta un aire, un ritmo guapachoso. Salgo para Venecia. Adiós, Lucrecia. Te escribiré. ¿Me escribirá? Ni siquiera sé a dónde se ha ido. Por eso, hablo tanto del rayo verde. Sabía que iba a dejarme. Por eso, ni siquiera me indicó cuál sería mi casa, entre todas aquellas de hoja de palma. No puedo moverme de aquí, aunque tarde el rayo. Ella me lo advirtió. Es cosa de un pestañeo. Puede perderse te con solo bajar los párpados. Luego se esfumó. Siento que mi corazón se ha ido. Siento la ocuedad. Me sube por la garganta. Pero no puedo distraerme. Después de todo, antes de desaparecer, me legó la fórmula de la felicidad. Las olas se hacen más grandes, más altas. Parecen querer sorber la arena, engullir la playa, llevársela. La arena en torno mío se ha enfriado. Una inmensa ola se viene playa abajo y recojo mis pies. Me succiona. Intento defenderme como puedo. Hundo los codos, los dedos. Si logro levantarme, pienso, echaré a correr. En el horizonte, el cielo se mantiene rojo, a punto de incendiarse. El cielo me pulsa en las sienes. Permanezco paralizada en mi cripta de agua. Ahora se ha hecho dócil, burbujea, hierve junto a mis brazos y de pronto estalla. Tac, 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 tac. Casi pretende acariciarme. Al menos eso creo. No se va, se estanca. La arena la mese, la brasa, sin chuparla, ávidamente. De pronto, todo es dulce. La paz parece acunar mi corazón, sostenerlo suavemente. Hasta el agua se ha entibiado. En el horizonte empiezan a seguir los seis colores del arco iris. Uno tras otro, pero no puedo distinguirlos porque el reajo del sol es demasiado intenso. Solo los presiento y los enumero en voz alta para oírme, para hacerme compañía. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, como en mi caja de lápices de colores. El sol se aquieta en el mero filo del agua. Se va a ahogar. No se asoma aún, detrás del horizonte. Allá donde acaba el mar, donde acaba la tierra, y yo lo siento por debajo del agua. Allá atrás y reflexiono. Por eso la tierra es redonda. El sol se siguió para abajo. Me doy la espalda, mi joven, mi flexible espalda. ¿Cómo es que no se me ocurrió recargarme en algo? Una roca, un palo, cualquier cosa. Mi espalda tensa me impide concentrarme. Cuento mis parpadeos. La sangre se está yendo del horizonte. Me ilusiona ver un halo color verde. Es apenas un fulgor que me astilla los ojos. Sigo con la vista clavada en el horizonte. ¿Era ese el rayo verde? No. Ese era un arco, un semicírculo sobre el mar. Las olas se tranquilizan, golpean la playa. Me gustan sus chasquidos. Una suavidad azulosa baña el horizonte. Una franja gris descansa suavemente, dulcemente sobre la arena porosa. En la lejanía, el ardor se ha apagado. Ya ni siquiera veo el filo del agua. El sol se ha metido. Tres gaviotas lejanas cruzan la vastedad del cielo. A falta de otra cosa lo he buscado en los libros. Leí a Gamow, a Giorgio Abetti. Me enteré de las manchas solares. Vi erupciones gaseosas como gigantescas columnas de fuego. Me enteré de las perturbaciones magnéticas y de la aurora boreal. Pregunté por la relación de las golondrinas con el sol. Y los sabios rieron. Pero yo sé que tiene que ver con sus migraciones. Hasta aprendí algo acerca de la juventud. Y vejez de las estrellas. Y declaré que quería morir de muerte térmica. Al mismo tiempo que el sol. ¿Puede estallar el sol? Nunca estudié en serio. No pasé flamarion de la astronomía popular. Ah, no pasé del flamarion de la astronomía popular. Los hombres me envolvieron con sus voces planas. Pegajosas. Su rutina y sus órdenes. Muy pronto me di cuenta que por cada mujer sobre la tierra hay un hombre dándole una orden. Me compensó salir en la noche como un nieto a la mano de la mano a señalarle las estrellas fijas y nebulosas de Orión. Pero nada me emocionó tanto como ver la coluna solar de un día que el observatorio de Sacramento Peak abrió sus puertas al público. Entretanto, he cumplido 60 años de luz solar. Jamás he vuelto a tener acceso a cámara Schmidt alguna. Y me conformo con mis ojos, acostumbrados a los gases domésticos que un carro tanque reparte de casa en casa. Voy a la playa con sombrero. Atajo mi cráneo del sol. Ya no doblo las rodillas con facilidad ni hundo las manos en la arena. Antes, caminaba durante horas con los pies en el agua. Le advertí a algún nieto que no se rezagara, que no fuera a meterse solo lo hondo. Como Cuauhtémoc era yo, una joven abuela. Pero ahora, el sol me cala. Pesa sobre mi espalda. Busco mis anteojos. Si antes iba yo a la playa casi desnuda, hoy cargo el bolsón de las precauciones. Encierro mi sombra para que no escape. La doblo en dos. Y la extiendo como toalla en la arena. A veces, va a meterse bajo otras sombrillas y tengo que gritarle que aún es mía. No le gusta reflejar mis hombros que se encorvan, mis piernas vencidas. Se alarga queriendo ser garza. Mientras yo, me asiento como el café en la taza. Doblo el cuello. Hasta ella quiere abandonarme como me abandonó la otra vez. Hasta ella quiere abandonarme como me abandonó la otra, después de hablarme del rayo verde. ¿Cómo me hizo buscarlo? En las playas del este, el amanecer. En las del oeste, el atardecer. Durante los quince días consecutivos de las vacaciones de agosto, me levanté a la lua, a las cuatro de la mañana. Me vestí con el corazón en la gargantilla, a toda prisa. Solo para encontrarme con la neblina cubriendo hasta la arena esférica. Tan esférica como creía yo que era la tierra. Me acostumbré a madrugar y mis familiares protestaban. Las tuyas no son vacaciones y vas a levantarte más temprano que en la ciudad. Después de un tiempo, optaron por ya no hacerme caso. Se acostumbraron también a mis largas caminatas al atardecer. Las manos en las bolsas de la trinchera. El pelo del viento. El agua en los ojos. El agua empapando mis pies. Mojando mi pantalón. Mis pies abren la arena haciendo splash, 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 splash. Alguna vez oí la voz aguda del nieto más joven explicar. Es que, como mi abuela no ha sido feliz como el abuelo, no le gusta caminar sola. Ah, no. Es que, como mi abuela no ha sido feliz con el abuelo, le gusta mucho caminar sola. Perdón. Reproducí el juicio de algún adulto. O tenía que ver la caminata con la infelicidad. No podían entender que yo estaba abierta a todo. Que había abierto las ventanas de mi razón. Todas las puertas en mi cerebro. Todos mis poros. Y que caminaba yo, abierta. Abierta a un nuevo hombre. A un amor nuevo. Y que solo entraban las olas. Son muchas las mujeres que caminan así. Solas, por la playa al atardecer. No es que yo buscara aislarme. Muchas veces surgí a alguno de los niños a que me acompañara. Pero a esa hora, ya no había gente en la playa. Me di con quién jugar. Los caracoles ya no podían distinguirse. Una infinidad de pequeños cangrejos corrían sobre la arena a refugiarse en sus agujeros. O quizás salían de ellos. Y yo no permitía que los niños se detuvieran a espantarlos. Es su hora. Es su casa. Nosotros somos los intrusos. Caminar por caminar. Escrutando el horizonte y detenerse en silencio. No les decía nada a los niños. Poco a poco, me dejaron sola. Una noche, mi nuera Lorena, la más dulce de todas, aconsejó. Déjenla. Es su forma de calmarse. Yo era, pues, una excéntrica. Pertenecía a una generación de mujeres que no hicieron carreras frustradas, sacrificadas. Alegaba Lorena a mi favor. Una comprensible. Era comprensible mi inadaptabilidad. Una mañana no hubo niebla. Al contrario, el cielo se tiñó de rosa. Lo vi desde mi ventana. Había resuelto no salir. Mi artritis me jugaba algunas malas pasadas. Y de sentarme en la arena, solo con un gran esfuerzo lograba ponerme de pie. Pero al ver el alba, despejada, tuve la certeza. Es hoy. Me vestí a la carrera con las prisas. Olvidé la trinchera. Mi pantalón todavía estaba húmedo con las piernas por la mojada de la noche anterior. Me lo enfundé sin más. Y salí. El cielo era cada vez más rosa. Un rosa tierno que me exaltaba. Me sentí protegida. Estaba yo en las entrañas de la tierra. Resguardada. En sus vetas rosadas. En su vientre. Busqué algo donde recargarme. No vi nada. Pensé. Tengo que clavar la vista en el horizonte. No puedo despegarla. ¿En qué lugar exacto saldrá el sol? Las olas parecían jugar. Venían en masa hacia la playa. Pequeñas traviesas olas niñas. Me invitaban a su ronda. Las escuché reír. Pero yo seguía aferrada al horizonte. Reían. Se reían de mí. Ella también reía como las olas. Jugaba conmigo. Su risa era pura espuma. Su risa. Un destello verde que acompañaba. Que acompaña el sol. Imploró el milagro. Salí tan deprisa que hasta olvidé el reloj. Han de ser. Las cuatro para las cuarto para las cinco. Diez para las cinco. En el horizonte. Surge un punto rojo deslumbrante. Como el de un piquete de aguja de una carne tierna y sonrosada. Un solo punto de sangre. Cada vez se hace más intenso. No puedo despegar la vista de él. Ahora es un cuágalo. Sí, eso es. Tiene el color de la sangre fresca. Cada vez se hace más intenso. Se está incendiando. El horizonte está en llamas. El cielo ahora es anaranjado. Un polvo de oro cubre el agua. No aguanto el fulgor de la hoguera. Tengo que cerrar los ojos. Apretarlos un segundo. Apretarlos fuerte para hacerlos descansar. El rayo debe aparecer en el centro del resplandor. Y no logro sostener la mirada. Dios mío, no me abandones. Dame fuerza. Permíteme hacerle frente a las llamaradas. Déjame ver entre ellas el rayo verde. Aunque este es el último acto de mi vida. Y de golpe, ahí está. Lo miro. No lo imagino. Revienta como una burbuja. Lo miro a pesar de mi parpadeo. A pesar de la emoción que me estrangula. Es un verde nunca visto. Ni en las hojas de los árboles, ni en la jungla. Ni en el musgo recién nacido. Ni en la vegetación del trópico. Ni en la milpa tierna. Ni en los retoños. Ni en el verde de los mares de Cozumel. Ni en el fondo de las aguas más transparentes. Ni en la paleta del pintor alguno. Pero lo reconozco. Es el jade líquido de su risa. Un instante. Un segundo. Una fracción de segundo. Una enorme hoguera ha invadido el cielo. No puedo ver la línea del horizonte totalmente enrojecida. Pero adivino el contorno del sol que empieza a asomarse. Ahora sí. La sangre ha vuelto a su lugar. La tierra también. El sol ha salido. Unas gaviotas grasnan y puedo oírlas. Un pescador se hace a la mar. Y puedo percibirlo. Las olas estrellan contra un peñasco. Un pelícano, creo. Se clava en el agua y vuelve a surgir con algo en el pico. La vida es muy corta. Oigo el agua, pero sobre todo la oigo a ella. Su voz de prodigioso verde. No puedo moverme. Ella me lo impide. Debí caer sentada en el momento en el que reventó el rayo. No sé. Su voz me advierte que este es el paraíso. Oigo el gran ruido del mar. El rayo contra mi piel dejó de color. El color de un retoño. Esta renovación asciende por mis piernas. Siento como el ritmo de mi vientre retrocede hasta la niñez. La artritis escabulle por mis poros como un último rastro de la ola sobre la arena. La misma sabia que recoge mis pechos, limpia mi cara y me devuelve el cabello adolescente. La boca pulposa, las uñas duras, las manos sin surcos ni cordilleras. Ella jamás creería que mi constancia ha sido tanta que ha visto el rayo verde. Pero si por algún motivo volteara hacia el lugar donde me dejó tantos años esperando, encontraría como una imagen más de las muchas que contiene su recuerdo. A la niña que inmovilizó en la arena con la promesa de la felicidad. De Gaule en minería. Las voces descienden como la lluvia de hojas que cayó en Ardenas en una sola noche. Los árboles amanecieron desnudos y el Patitas, que abisbajo, musitó. Ha empezado el invierno, pero si aún no termina el otoño, Patitas, protestó el capitán y su ordenanza. Volvió a la carga. La guerra lo transgiversa todo, hasta las estaciones. Ahora también las voces se desploman y hacen a ras del suelo. Enredándose en los vestidos largos, las faldas corolas que barren la piedra pon su peso y su amplitud. Los pantalones negros, tiesos por la falta de uso encima de los zapatos de charol que rechinan de nuevos. Las voces siguen el contorno de las mesas redondas, cuyos manteles largos le dan familiaridad y gracia a este patio que, sin ellas, se vería demasiado severo. Las voces entran por la puerta principal de Tacuba y solo se detienen ante la alfombra roja donde se hace el silencio. Son mil quinientos invitados. Mil quinientos hombres avanzan con el agua hasta la cintura. Su fusil recargado en los antebrazos. La luz está cediendo. Cada vez se enfría más el agua en torno al cuerpo. Habrá que detener la marcha. Ordenar que caben las loberas. Se metan en ellas hasta el alba. El capitán mira al patitas. Como es mi chaparro. Como es mi chaparrito, el agua le llega hasta las axilas. Y tiene que sostener su fusil en el aire para que no se le moje. Pero su rostro no da muestras de fatiga alguna. Ni siquiera se tensa bajo el esfuerzo. Al contrario. Dice el patitas que una de las ventajas de su pequeñez es que caba su lobera en un santiamén. Cuando los demás palean la tierra es porque él ya ha abierto su lata de spam, tomado su café, y está a punto de dormir dentro de un agujerito negro hecho a la medida. Para infiltrarse en las líneas enemigas, piensa el capitán, tengo que enviar una patrulla en las primeras horas de la madrugada. Yo creo que hasta esas horas van a durar la fiesta. Porque miren, ahí en el fondo instalaron una orquesta. Exclama el piti Saldívar. Su pelo rojo le orolea el rostro. Y tres hombres de frac se vuelven la vista hacia el punto señalado por su mano, enguantada, mientras en torno suyo se yerguen las columnas del palacio de minería. Grises y blancas. Austeras. Duras. A pesar de las flores azules, blancas y rojas, la gran profusión de luces que afilan sus aristas, prolongan la nobleza de sus líneas que detienen la galería superior por la cual se asoman otros invitados que en lo alto gozan del espectáculo. Dice Abel Quesada que todos los meseros de México han quedado sin frac, que los disputados desvalijaron las casas de alquiler y que hasta los vestuarios teatrales fueron a dar. Rafael Galván alquiló el del conde Drácula y se ve retechistoso. Dos senadores de izquierda, mejor dicho, de oposición, después de comer cabrito en el correo español, fueron a ver qué encontraban para echárselo encima. No en Smoky, háganme favor. Entonces corrieron a la calle de Niza a ver a Camp de Zúñer que, con esta recepción, ha hecho su agosto. Y le ordenaron un frac, pues ya que iban a hacer el gasto, mejor bien les luciera. Al fin y al cabo, tendrían que volver a usarlo cuando cazaran a su hija, si es que la cazaban, porque la tonta no daba señas de para cuando. Y este sexenio era el bueno, ¿verdad compadre? Sí señor, este y no otro. Porque en política hay que ser precavido. Las cosas pueden ponerse color de hormiga en el momento menos pensado. A De Gaule lo han anunciado para las 8 y 30, y es muy puntual. Dicen que está encantado con México, que el seguimiento en el Zócalo fue más allá de todas las previsiones. La multitud lo ovacionó. Al verlo, al parecer... La multitud lo ovacionó al verlo aparecer en el balcón presidencial, y cuando dijo su discurso en español, la gente se puso a gritar de entusiasmo. De gol, de gol, de gol, de gol. General, general, general. Era el delirio. Nunca a presidente extranjero alguno se le hizo recepción igual. Al pueblo entero quería cercharle la mano, en la valla. Unos señores trajeados coreaban. Francia libre. Y hacían hondear la bandera con la cruz de Lorena. De Gaule se detuvo a besarlos en ambas mejillas, de a uno por uno. Son mis antiguos combatientes, exclamó. Los guardaespaldas tuvieron muchísimo trabajo porque su jefe descendía cada instante del carro descubierto, y en los sitios más expuestos abrazaba niños, los levantaba en vilo, y se dejaba envolver por oleadas de mexicanos que se agolpaban en contra suya. Y bien, que le habían recomendado que no lo hiciera, y que no podían responsabilizarse de movimientos imprevistos. Las decisiones se toman allá, en lo alto, piensa el capitán. Pero los que matan son a los cabos. Es bueno que las órdenes vengan de arriba, del alto mando, que los soldados rasos no externen sus juicios. Además, la guerra les deteriora su capacidad crítica. Los generales se encumbran, y sus estrategias y operaciones militares provienen directamente del cielo. A la hora de tomar decisiones, son los poseedores de la verdad absoluta. Dios los ha iluminado. Antes de enviar sus tropas y las de los aliados, Angarguiliano, el general Huynh, subió a la torre del castillo de Bóveda Ojival, de Cesa a Urunca, y rezó. Pidió que lo dejaran solo para encomendarse a la Santísima Virgen, y a su hijo bien amado, antes de firmar la orden que al día siguiente mandaría ciento de hombres a Matadero. Franceses, polacos, norteamericanos, ingleses, árabes, hindús, canadienses, en los campamentos, cuando los soldados ven el jeep de su general, siente que Dios mismo los acompaña en esta nueva guerra santa, y que si mueren, morirán como héroes. Su victoria es la victoria del espíritu. Su muerte tiene sentido. Es noble, los hombres del futuro, los levantarán un monumento. Contribuyen en los campos de batalla a forjar el destino del mundo, a librarlo del mar, del mal. Su general, es su buen pastor, capaz de sacarlos entre los arbrojos, porque de pronto, quién sabe quién pueda sacarlos de estos alambrados que rodean el campo minado por el cual han recibido la orden de pasar. Estos hombres son mi responsabilidad directa, y tienen más de cuatro meses peleando, continuamente en acción. Chapotean en el agua, congelados hasta los huesos. Lo único que han visto durante semanas es el lodo, la nieve y la montaña, las largas exposiciones al frío, al agua del rápido, por el cual caminamos durante horas. Causan tantas bajas como las heridas en el campo de batalla. Y yo, sigo recibiendo. Orden General de Operaciones, número 14, fecha, 8 de enero de 1944. A las 20 horas, Orden General de Operaciones, número 18, fecha 10 de enero de 1944. A las 22 horas, Orden General de Operaciones, número 26, fecha, de todos los frentes llegan órdenes, top secret, que tengo que descifrar, mensajes confidenciales que tengo que sepultar, y solo puedo repetirles a mis hombres, el casco es obligatorio, el casco es obligatorio, y despacharlos, puesto que soy su oficial de enlace. A las líneas de fuego, con la misión de localizar todas las posiciones alemanas, e insistir, el casco es obligatorio. Estipularon que la invitación era obligatoria, ¿no te la pidieron a la entrada? Guadalupe Riviera recoge su vestido, en torno a sus piernas. A María Félix le brillan los ojos, le brilla el pelo, le brilla una puma de diamante sobre el hombro. Sonríe como puma. Es de Cartier, ojalá y mordiera, ojalá y alguien enloqueciera en esta escena senemoriosa, y un tanto provinciana. Es culpa de los meseros diputados, que hacen que las cosas sea corriente, se parezcan al casino militar. También, deambulan bajo las cercadas de minería, militares de paño verde, y galones dorados. ¿Cuáles serán sus hechos de guerra? De gaulera centrada con el presidente López Mateos. La mesa de honor está en el segundo piso. Se tocarán casi inmediatamente los dos himnos, y luego vendrá el besamanos. ¡Qué gusto! Hace tanto que no te veía. La última vez que estabas, la última vez estabas muy desmejorada, pero ahora, luces radiante. Así, el capitán irradia autoridad en medio de sus hombres. Las velas, las balas pueden rozarlo, perforar la carrocería de su jeep, y él sigue diciéndole a su ordenanza, Patitas, al este te ocupés paz, te ocupés paz, bajo el aire punteado por el tableteo de las ametralladoras. Tenemos que proseguir la ofensiva. A Patitas le gusta verlo con sus cigarros y prender, pegado a la punta de sus labios, examinar un mapa y sacar otro, cotejarlo, tomar notas. Y en una pequeña libreta forrada de cuero, preguntar si sirve el radio, que nunca funciona, porque los animales cortan las comunicaciones, y cuando encienden el aparato, curiosamente se escucha, en medio de la nieve, música alemana. Esas absurdas, exasperantes canciones tirlesas. El capitán entonces enciende su cigarro, y entrecierra el ojo derecho para que no le moleste el humo, porque jamás se saca el cigarro de la boca. Y ahí está, verificando las operaciones de combate. Top secret until departure for combat operation, when this ship becomes restricted. Y apunta. Valle de cabaliere, radar, aeropuerto, número de playas, nivel de agua, profundidad, objetos no identificados, vía férrea, pistas en el bosque, senderos, posición de los campos, de tiro, número de armas, puentes, revisa una y otra vez, meticuloso, calcula kilómetros, hasta qué punto pueden avanzar sin demasiadas bajas. Escribe nerviosamente del 5, lo hace como una R, y solo Patitas lo entiende. Luego se pone a camilar junto a su tanque, o a la tienda de campaña como león enjaulado, y pasa sus dos manos según su costumbre, dentro del cinturón, presionando su vientre, y ahí las mantiene, aplastadas, aplanadas. Entonces Patitas sabe que su capitán, se dispone a dar una orden, que dentro de poco le dirá a todos que van a salir, y el sargento Morphy, correrá, de lo, de lo vera en lo vera, gritando arriba a los cuates, no hay tiempo que perder, ya llegaron las muchachas, o algún chiste parecido. Top secret, son las 4 de la mañana, es la hora de nadie, estoy solo con mis hombres que aún no despiertan, Patitas ha abierto un ojo, y finge no verme, pero sé que al menor movimiento, saltará junto a mí, adivinando mis pensamientos, sé que si no precipitan las cosas, muy pronto tendré que enfrentarme a la mañana lechosa, al alba que revela los contornos, los evidencia, si logramos inspeccionar el campo del enemigo, y regresar antes de que amanezca, podré entregar un reporte sobre sus posiciones, pero ese fulgor allá, a lo lejos, me tranquiliza, me intranquiliza, ilumina, no sé cuántos kilómetros a la redonda, deben de estar bombardeando, mañana los caminos estarán atascados de carretas, de campesinos, huyendo con sus enseres, todavía creen en la vida, pobres, qué precioso, dice a mí mi rima de Bacedo, y yo, que no pensaba asistir, le dije a Pablo que viniera solo, porque ya no aguanto los acontillamientos, y luego, no hay un solo lugar para estacionarse, pero qué bueno, me hubiera perdido este espectáculo, no hay un solo árbol en la falda de Monte Casio, de Monte Casino, según los campesinos, la primavera fue tardía, y no tuvo tiempo de florecer, florecer, porque a fines de septiembre, empezó a soplar un viento frío, que vacío de hojas, los árboles, avanzó lentamente dentro del lodo, mi rifle entre los brazos, como un hijo, hace un frío atroz, pero, claro, estamos en guerra, los árboles sin follaje, se hierguen, como dardos negros, la nieve está sucia, no hay escarcha, oigo el río de las botas, que uno de otros, que caminan en el agua, pero no vuelvo la cabeza, un sargento ha de ser Morphy, más cuya, get your fucking ass out of the way, pero tampoco me vuelvo, quizás sea Gregory, el que camina allá adelante, pero no tengo fuerza para alcanzarlo, los alimanes impidieron la entrada de los tanques, al inundar el valle, de Casino, cada vez que lo proponen, minan un borde del río rápido, y ya está, se desborda, la última vez, como no les pareció suficiente, volaron una presa, toda la cosecha se ha perdido, eso es un pantano, ve a las pobres matitas flotar, ahogándose en el lodo, arriba de la montaña, absolutamente solitaria y ajena a todo, permanece la abadía de Monte Casino, negra dentro de la grisura de la mañana, es enorme y arrogante, y larga extensión de sus muros, está agujereada por hileras de pequeñas ventanas, que parecen troneras, impide nuestro paso, de nuevo, oigo la voz, fuck you, y luego shit, quisiera sonreír, pero el frío, me golpea en la cara, en su equipo de guerra, los gringos no trajeron más, que unas cuantas palabras, shit, fuck you, asshole, son of a bitch, y las repiten una y otra vez, yo también podré decirlas, ofreciendo a mi mitad gringa, obedeciendo a mi mitad gringa, pero me conformo con sonreír, en cierto modo, este lenguaje escatológico, de colegiales en medio del pantano, me levanta el ánimo, los gringos han venido a descralizar la guerra, cuánto frían las piernas, como cala esta cochinaba de río, por eso, los norteamericanos resultan saludables con su lenguaje grosero, salpicado de mentadas de madres, extento de filosofías y de idealismos, los en a uno bajar a la tierra, el frío es mierda, el lodo es mierda, y el café, que se intenta calentar sobre una lamparita de alcohol, protegiéndola con el casco, también es mierda, cuando llegues a entibiarse, es porque el sargento Morphy pasa gritando, get your moving, get moving, get your fucking ass out of there, y tienes que apagar la lamparita con los dedos, ponerte la canadiense, salir de la lobera, en la que por fin te habías acomodado, por eso, lo único válido son sus malas palabras, su manera de decirlo todo sin el menor recato, así de qué manera cagaron, su capacidad absoluta de comunicación, Lenembo salta las cartas de su esposa, de su amiga, comparten sus cigarros, los paquetes que les envían, de todo dan santo y seña, y ríen como locos, ante la perspectiva de robarse una botella de coñac, e inmediatamente se les sube, son niños estos gringos, absolutamente infantiles, hasta lo del alto mando, no fueron a ponerle, operación Mickey Mouse, a una operación de combate, reducen su vida y su muerte, a un ratón con pantalones, no tienen el menor respeto por la jerarquía, y nosotros, los europeos, tanto que la cultivamos, quieren saberlo todo mejor que los demás, se lanzan cada uno por su lado y regresan llorando, gruesas lágrimas de niño con verdaderos mocos de niño, un brazo de menos o la pierna volada en un terreno minado, oh Dios, cada hora que pasa siento esa agua más fría, seguramente la recorren gélidas corrientes subterráneas, los nazis atrincherados se han de reír a carcajadas, de vernos pisotear el suelo como animales que confortables, y que calientes deben de estar perpetrados allá arriba apuntándonos, cazándonos como moscas, otra vez la ráfaga de la ametralladora, otra vez el silencio, son intermitentes, diría el sargento Morphy, tan preciso en sus reportes, también oigo silbar hilos rosas, y azules de balas trazadoras, que pasan encima de nuestras cabezas, felizmente pasan demasiado alto, nos encontramos bajo fuego y a descubierto, zumban las balas, y las groserías que mascullan los gringos, que se la pasan corriendo junto a mí, ah, que gringos esos, shit, 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 y luego se hace un espantoso silencio, la orden es llegar al río y cruzarlo, armar las pasarelas, y echarlas encima del agua, así, al descubierto, y bajo fuego, fácil, ahora sí que bullshit, les embarró su mierda de toro en la cara, además es telodasal, espesamente sembrado de minas, va a hacernos volar a todos, y logramos acercarnos siquiera al rápido, si solo nos tiraran desde lo alto, tendríamos alguna posibilidad, pero tiran desde esos bancos verticales, en el río que alcanzan hasta un metro de altura, arriba del nivel del agua, estoy seguro de que hay nazis, perpetrados, pertrechados tras de esos bancos de arena, pondría mi mano al fuego, de que ahí los apostaron, de que hay nazis donde quiera, hace semanas que se están preparando, y no me asombraría, que tras de las celdas de los monjes, hubiera un soldado apuntándonos, porque los tiros vienen de la abadía de Montecristo, también le tocan al pueblo de Casino, pobre pueblo, tan fregado, o más que nosotros, los primeros días vi campesinos, pero ahora, solamente han quedado los viejos, que no salen de sus casas, nadie podrá moverlos, solo la muerte, y quizá, ni ella, también en los primeros días, oía yo el cencerro de las vacas, pero ahora ni los pájaros cantan, apostaría que hay un nazi aquí a 30 metros, las nubes que siempre presagian la tormenta, barren la fortaleza, es tan alta que pasan frente a sus muros, oscureciéndolos, esta parece entonces desafiarnos, a ver, suban pendejos, soy la torre guardiana del camino a Roma, estoy en medio de su guerra, si tuviera humor, podría hasta contar las nubes que no pasan frente a sus muros, no hubieran puesto nubes a los ramos del centro, de mesa, dice, Lorenza Romandia, porque mejor no lirios, a sus cenas, la sus cenas es emblema de Francia, la les misma chair, que buen detalle, pero a nosotros los mexicanos, no se nos prende el foco, pero si todo está ideal, 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 repite entre sonrisas, bebes a Martínez del río de Concuera, envuelta en una gran capa de satín, estos centros de mesa son lindos, pinceles, nueves, claveles, mira, recuerdan a la bandera de Francia, yo también estoy de rojo, obvious my dear, río Lorenza, sobre quien se precipitan, tres pingüinos tropicales, top secret, de que sirve una fuerza aérea, si el tiempo no permite que los aviones despeguen, de que sirven los tanques, si no pueden avanzar dentro del agua, aquí estamos, al borde del rápido bajo fuego, directo, la mayoría de nuestras barcas, han sido hundidas en el momento de hacerse el agua, otras se fueron girando corriente abajo, las más, se voltearon mientras los hombres trataban de subir, desde las pasarelas que llevamos, una salió defectuosa, otra fue destruida por las minas, y el enemigo, tiró las otras dos que se quedaron, que se fueron río abajo, cuando intentábamos echarlas, con los restos de las cuatro, el ingeniero Gallagher y sus hombres, lograron ensamblar un puente que duró, lo suficiente, para que pasaran dos compañías, pero los que atravesamos, estamos cercados, sin comunicación con las tropas que quedaron del otro lado, de espaldas a los alemanes, que nos ametrallan frente al río, que no podemos volver a cruzar, los nazis están barriendo con nosotros, con la luz del día, con su campo visual, se ha ampliado, y así, como localizaron los puentes, así nos están borrando del mapa, cada vez que disparan cae un hombre, mis hombres, o lo que queda de ellos, han corrido a refugiarse bajo la falda de la montaña, cualquier cueva es buena, cualquier roca, ahí se acurruca, se llevaron sus municiones, al menos las que pudieron rescatar, no queda otra más que esperar la noche, y cuando podamos, intentar subir, si todavía estamos en vida, no hay un solo alambre de teléfono, lo único que puede ayudarnos es la neblina, porque nadie vendrá a nado, a rescatarnos, nunca debimos a tocar la montaña, en su flanco derecho, la única posibilidad era la izquierda, lo vi claro, muy claro, pero, te apuesto que va a haber crepas con Huitlacoche, es el plato fuerte de Mayita, además, es de temporada, o sopa de hongos, o crema de aguacate, o de piñones, folclórico, folclórico, para que el general pregunte, ¿qué es qué, qué es qué, qué es que se la, samón, general, si es dupoleta o chocolate, cuánto te apuesto, ahí no te hagas, ni modo que den cuiche lo rein, si esa la come en Francia, los menús están sobre las mesas, así que es fácil enterarse, lo que sí puedo garantizarte, es que el champán, correrá a pasto, como dice el duque de Otranto, después, queremos ir al Weimer, Javier Borbosa, James Ross, Ginny Landa, Maruca Palomino, Norma Lagüera, Los Sousa, todo un grupo, ¿no quieres venir? Vamos a responernos de esta solemnidad, sí, sí, va a ser cosa de las cuatro de la mañana, si quieres te invito a desayunar a la casa, unos huevos revueltos deliciosos, ni creas, que despierto a los criados, yo soy la que me meto a la cocina, mira, allá va mi sartén, ¿cómo que tu sartén? Sí, en ese Spitfire va mi sartén, seguramente mi olla, para hervir papas, las inglesas, las inglesas levantaban los ojos durante la vetalla de Inglaterra, y sonreían a sus pilotos, que como los caballeros andantes del Santo Greal, llevaban un pañuelo de amor sobre su pecho, una bufanda blanca en torno a su cuello, un talismán, unos guantes tejidos, o unas orejeras de buena suerte, las amas de casa entregaron toda su batería de cocina y de aluminio, para la fabricación de los Spitfire y de los Hurricanes, Speed is vital, keep them both flying, rezaban los carteles que además de aviones, mandó a ser Lord Beverbrook, los ingleses tenían 820 aparatos, que enfrentaron a los 2600 aviones de caza y bombarderos de todo tipo de la Luftwaffe, y acabaron con ella, Churchill dijo, de Gaule es un talento político superior, si viene un cansancio animal, ahora sí, apenas si puedo poner un pie delante del otro, no avanzo, me pesan demasiado estas piernas, se rehúsan, lo mismo sucede con la espalda, son los alambrados los que se me han rayado en torno a la columna vertebral, en torno a todo mi cuerpo agujereándolo, siento dos puñetazos, mis dos riñones, y esos dos golpes que se repiten, en los homóplatos, percibo cada una de mis juntas, con que estará conectado mi cuerpo, Dios mío, que me dejen aquí descansar, alguien me jala, get going buddy, we keep on walking, vaya, alguien que habla un inglés normal, voy a soltar el rifle, no puedo sostenerlo, hace horas que dejé caer la mochila, quien sabe dónde, y ya no siento el rostro, Dios, cómo se me encajaba la mochila en la espalda, y ahora que la tiré, ningún alivio, o nunca llegué a tirarla, sigo sintiendo esos dos golpes a la altura de los brazos, la quijada me dolió durante horas, de tanto apretarla, creo que ahora ella se me ha caído con la mochila, los dientes los sentí de prenda, de piedra, es tremendo en do, que le pesen a uno los dientes, pero ahora ya ni lo siento, no me siento ni a mí mismo, creo que la nieve me congeló, y los alemanes, cazándonos desde sus madrigueras, yo debería correr como corrí hace un rato, rumbo al río, a campo travieso, sin importarme el fuego, pero ahora alguien me está remolcando, me ha agarrado de la cintura, su mano en mi cinturón, me habla de mi culo, que mueva mi culo, apestoso, que saque del camino mi culo estorboso, que si quiero darles mi culo a los carouts, gringos hijos de su mal dormir, a este le van a dar por gritón, ya le dieron a él, ya le dieron no a él, no a él no, a mí me han dado, y es lo primero caliente que siento en todo el día, esa sangre mía, que escurre como un buen caldo por mi pierna, me han dado, sí, ahora podré dejarme caer, nadie lo impedirá, ningún gringo tiene derecho a gritar que mi culo y que la mierda, ahora sí, a descansar, que de gaul, que de gaul, o de gaul es aficionado a la sopa, como todos los franceses, no lo creo, su única ficción es Francia, mejor dicho, la gloria de Francia, dicen que no tiene vida personal, su mujer siempre está sola, pero a diferencia de las mexicanas, jamás se queja, y tampoco habla de niños, ni nanas, como decía Ira Furstenberg, de Honehall, Hohen, Hohen lo he, oye, si a Ira nadie le pidió que viniera, y no le gusta México, que se vaya, mira como se asoma Wanda Sevilla por el barandal para ver si llega Pedro, mira que loca se va a caer, que loca, pero que guapa, un avión cayó en picada, y a pesar del incendio, el capitán dio órdenes de arrancar, Patita siguió con el jeep, el capitán había decidido viajar con sus hombres, porque quería hablar con ellos, levantarse a las cuatro de la mañana, y subirse a modos raros, para salir de expedición, una a los hombres, el capitán los ve entrar con pelos parados, las camisas arrugadas, y recargarse los unos en los otros, encoger los pies para volver a la posición fetal, queriendo prolongar el sueño, sin poder hacerle todavía frente a la realidad, es la guerra, está nevando, hace frío, el camión huele mal, hay que tener la energía suficiente, para evitar el aliento fétido del sargento Murphy, cuya boca siempre huele a caña, cuánto daría el capitán por ofrecerles un buen café, pero sólo puede pasarles, la tableta D, ese chocolate empalagoso y vitaminado, que muchos llamaban la batalla de Hitler, porque parece el peor de los azotes, cuando el camión arranca todos caen, unos encima de los otros, hombros con cabezas, codo con codo, pobres diablos, están muertos, piensa el capitán, ni un blitzkrieg los haría reaccionar, el camión se estremece, tiemblan sus paredes de lámina, y no hay un solo gruñido entre los tripulantes, siguen durmiendo, y sin embargo, entra un frío terrible, entonces el capitán decide, voy a enviar un comunicado, mis hombres tienen que descansar, ya no están peleando, nada les importa, deben reponerse, son hombres, carajo, no es posible tratarlos como ha ganado, carajo, deberían limitar las invitaciones, dime, nada más, qué diablos importa la presencia del embajador del Salvador, y qué, qué se sienta, tú crees que los franceses saben siquiera dónde está el Salvador, dónde está San Salvador, todos estos paisitos chiquitos, son una lata, en el puro subdesarrollo, deberían agruparse en un gran país, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y luego, de Perú para abajo, bueno, yo casi metería a Perú y a Chile, están hundidos, no tienen salvación, son los condenados de la tierra, ni un petate en que caerse muertos, pero eso sí, mucha representación diplomática, y mira nada más, mira qué cursi la embajadora con su crepe y su vestido, ceñido, mejor no miro, porque se me va a notar, de pronto, una ráfaga de ametralladora rompió el silencio, seguí caminando con Indica a mi lado, luego pensé que era una imprudencia, y le giré, y le grité, tírate, él no se tiró, cayó, me dieron, me dijo, y repitió con voz, más débil, me dieron, me cuchillé a su lado, y lo recargué entre mis brazos, su cabeza contra mi pecho, metí la mano en su camisa, la herida era grande, un boquete, le tomé el pulso, él no decía nada, y su corazón, latía cada vez más débil, y así, en un segundo, dejó de latir, aoyé, un médico, después de un siglo, se acercó un socorrista, en medio del silencio, porque ya no se oía una sola reflejada ametralladora, parecía haber huido satisfecha de su hazaña, el socorrista también le tomó el pulso, y simplemente le quitó a Dick su pulsera de identidad, entonces a mí me entró una cólera violenta, y profunda, me eché a andar tras el socorrista, que muy pronto se internó en los árboles, y en el momento en que empecé a caminar, se avivaron las ametralladoras, levantaban pequeños copos en la nieve, un polvo blanco, navideño, y pensé, si es cierto, debemos de estar cerca de navidad, o pasó, o está por pasar, y dentro de mí, flotó la canción de Irving Berlin, que no me gustaba, especialmente, pero que los soldados tarareaban mucho en el cuartel, I'm dreaming of a white Christmas, just like, y yo también empecé a cantar, y antes de darme cuenta, cabal de lo que hacía, estaba cantando a gritos, no sabes que orquesta tan padre, la del jacarandas, es un francés que canta, dos franceses, la sain, danse a bec moi, que rest, til den, nos amours, ay disculparán, pero no hablo el idioma de, esa gente, André Toffel, yo no he ido, pero fue Gloria, y dijo que la pasaron a todo dar, fueron con Jaime Saldívar, y con Quique, Diego, y Genia, Norma, y Alejandro, Chapete los alcanzó después, solo que el whisky es muy malo, no se mide, veneno puro, Florencia por poco y se muere, pero vamos con Magda Perderero, y Gerardo, y la cuija, está divina la cuija, no sabes, como nunca de guapo, no vas a ir a laztlán, a la fiesta de Miley Van Tour, el lunes, oye, y aquí, no va a haber variedad, paréntesis cultural, en cuantos libros, que llevamos en este canal, de la historia de México, o que tienen que ver con la historia de México, o la relación histórica de mi país, el mejor del mundo, nos encontramos este apellido, que acabamos de mencionar, piénsalo, mi estimadísimo, escuchador, no vas a ir a laztlán, a la fiesta de Miley Van Tour, el lunes, oye, y aquí, no va a haber variedad, que más variedad que de Gaule, en las recepciones oficiales, nunca hay show, oye, menoa chiquita, te equivocas, yo he ido a varias, y siempre sale Lola Beltrán, o María de Lourdes, o Flor Silvestre, y si es que sí, así es de que sí, además, parece que iban a soltar palomas, desde arriba, a la hora de los postres, pero se arrepintieron, pero se arrepintieron, porque, lástima, 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 se hubiera visto bonito, que las palomas revolotearan, encima de las mesas, una noche, bajaron los paracaidistas, en la oscuridad del cielo, primero pasaron los aviones, luego los vi a ellos, órale tú culera, luego los vi a ellos, como grandes flores blancas, y lentas, de ser más, hubieran podido cubrir, una parte del cielo, pero eran menos, de los que yo esperaba, siempre fueron menos, me habían dicho, que mandarían un destacamiento, y apenas, y logré reunir a 15 hombres, y sin embargo, en un momento dado, estos 15 saltando lo unísono, taparon el cielo, apenas tocaron tierra, soltaron las amarras, de sus muslos, para recoger el paracaídas, pero en el aire, el viento, dispersaba las grandes flores, un viento helado, que los alejaba, más de mil metros, dos mil, tres mil, los unos de los otros, cuando ya había calculado, reunirlos en 15 minutos, después, al ver su torpeza, me di cuenta, que era la primera vez, que muchos de ellos, se tiraban, que bárbaros, que manera de hacer las cosas, y ahora, como voy a llevar a cabo, la misión con este equipo lamentable, cada vez que el avión pasaba, florecía la noche, con los paracaídas, pétalos blancos flotantes, vueltos sobre mí mismos, que descendían despacio, mientras yo me tragaba, mi angustia, good God, seguro los vieron los animales, no creerán, que son gigantescos copos de nieve, verdad, porque no les tiran los animales, será que no vale la pena, son demasiado pocos, no les importa, estos aliados, nunca mandan suficiente gente, y ahora, me van a salir, con que no hay paracaidistas, y yo, que puedo hacer, con este puñado de hombres temblorosos, que hasta los alemanes desdeñan, me miran como perros, y aguardan mis órdenes, o que diablos esperan, como perros si, solo les falta mover la cola, los van a cazar en un segundo, apenas echen a correr, miren este como se ha enredado, en sus paracaídas, milagro, jaló el cordón a tiempo, mejor se hubiera estrellado, que incompetentes tipos, embarrado su cerebro en el suelo, imbéciles, como voy a llevar a cabo la misión, como se atreven, y a esto, le llaman guerrear, shit, el capitán le dio un silbido agudo, y se aventó al suelo, la explosión sacudió la tierra, y se vio envuelto en una nube de polvo, al levantarse miró en torno suyo, puertas y ventanas del granero, en el cual había citado a los paracaidistas, estaban en pedazos, a varios kilómetros de la redonda, la neblina nocturna se iluminó, en una gigantesca explosión de fuego, de fierro, y de humo, por un segundo, vieron nítidamente los valles y las colinas, los pinos cubiertos de nieve titiritaron, y dejaron caer sobre la tierra, nubes de polvo blanco, centenares de tanques, estremecían el suelo al echarse a andar, percibió el ruido de sus motores, y el cliqueteo de las cadenas, mientras otras explosiones sordas, de los cañones pesados sobre rieles, daban en el blanco, en la madre, pensó, solo nos falta la luz guafa, con sus obuses, atrás, atrás, los perros, perdón, los hombres miraban sin comprender, tenemos que regresar a las líneas aliadas, lárguense les digo, esto es una equivocación monstruosa, los animales están encima de nosotros, que patrulla ni que nada, que infiltrarnos en las líneas enemigas, si los enemigos están aquí, en nuestras narices, uno de ellos corrió, como alma que lleva el diablo, y los demás lo fueron imitando, tras de ellos el capitán alcanzó a llegar a un puesto de mando de batallón, y vio como varios oficiales apelotonados, escuchaban estupefactos el ruido continuo, como el redoble de un tambor, de los tiros, y las explosiones, y el avance de los tanques y de los carros tanque, cada vez más cercano a las trincheras aliadas, es una celada de los alemanes, hemos caído en su trampa, ahora sí, pensó el capitán, ahora sí me cae, que acabaron con nosotros, automáticamente miró su reloj, eran las 8.30, las 8.30, que gusto verlo capitán, dice Jaime Torres Bodetto, y que bien se ve, para usted ha de ser un gran día este, capitán, porque usted conoció al señor general de Gaule, según tengo entendido, estuvo entre los primeros en irlo a alcanzar a África, peleó a su lado, así es, de que esta es una espléndida oportunidad para volver a saludarlo, lo felicito, es un hombre admirable, un visionario, un paradigma, uno de los grandes de nuestro siglo, como supo adelantarse a los acontecimientos, comprendo su emoción, y la comparto capitán, realmente en este gran viejo, salvó a Francia, salvó su honor, recobró para ella la grandeza, perdida, señora, perdóneme, no la había visto, es por la emoción de saludar a su marido, siempre me conmueve su presencia, y con mayor razón ahora, un héroe de guerra, miren nada más cuantas condecoraciones, las de dos ejércitos, verdad, el francés, y el norteamericano, estuvo usted en la 5th Army, o en la 7th Army capitán, es su hijita, pero como ha crecido, estoy en la mesa del embajador de los Estados Unidos, y aún no la he buscado, allá me espera mi mujer, me despido de ustedes, porque no ha de tardar el general de Gable, y como hay mucha gente, prefiero, que en un momento dado, toda Europa estuvo cubierta de crowds, aguantaron mucho, Thompson me contó, que hizo prisioneros a unos que andaban patrullando, dos de ellos motociclistas, que tenían las mejillas hundidas, el rostro demacrado de tan flacos que eran, y jovencísimos, allá los recrutan a los 17 años, y con el estómago vacío, allá sí saben lo que es la disciplina, aquí, el único oficial que le aplica verdaderamente, es el propio Thompson, y era un hombre, se le acercó, con todo el rostro cubierto de sangre, y le gritó, que no le han dicho que deje a un lado, el exhibicionismo, limpiese cabo, el soldado se llevó la manga de su saco a la cara, y se limpió la frente, la frente para abajo, de la herida en la seca, mano más sangre, entonces halló el oficial Thompson, pues lárguese al puesto de socorro, y que lo cure en cabo, o que está usted esperando, ahora sí, ha entrado de Gable, salva de aplausos, salva de guantes blancos, los cadetes lo precedieron, y se formaron en dos hileras, a un lado de la alfombra roja, tiesos, marciales, López Mateo sonríe, Manuel Moreno Sánchez, prolonga a los vivas, Andrés Enesterosa le hace segunda, de Gable se adelanta sobre la alfombra, todas sus condecoraciones, sobre la pechera izquierda de su fraca, se ve mejor de militar, el kaki le sienta, y las esposas, Ivonne, Modesta, los ojos bajos, Eva y Abba, y Eva y Abe, peinadas de salón, ahora sí los invitados se ponen en fila, porque dentro de un momento, subirán en orden al besabanos, una oleada de solemnidad recorre minería, después de que se escuchan los dos himnos, los invitados se forman, las mujeres preceden a sus maridos, y algunos de ellos, ponen su mano conyugal sobre la espalda desnuda, platican en sí, entre sí en voz baja, respetuosa, extrañamente, el patio del palacio de minería, se ha vaciado para convertirse en una sola fila, larga, estrecha, este gusano, que va subiendo por la escalera en riguroso orden, peldaño tras peldaño, ceremoniasamente, las mesas, son novias abandonadas, remoniosamente, con su ramo redondo de colores, único manchón en su blancura, los pasos, casi no se escucha, solo avanza el gusán, lento, lento, por la escalera, mujer, hombre, mujer, súbitamente cohibidos, conscientes de la trascendencia del momento, porque a medida que avanzaban, todos guardan silencio, ¿y tú? ¿sabes cómo se mata el gusano? Perdón, ¿te sientes bien? Pregunta mi mujer, te has puesto muy pálido, ¿no quieres que nos sentemos? Dejamos a la hija en la fila y lo alcanzamos, cuando esté más cerca, no, 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 no es nada, estoy bien, pero no estoy bien, me tiemblan las rodillas como nunca, me temblaron en el campo de batalla, ¿qué le diré cuando me acerque a él? Cuando me dé su mano fuerte, generosa, y pueda yo estrecharla, cuánto coraje le dio ver a los alemanes pisoteando la patria, qué dolor tremendo para él, y qué rabia constatar la debilidad de la desorganización, y el entreguismo de su gobierno, el ejército derrotado de antemano, los ciudadanos azorados ante lo que venían, ante lo que veían, los soldados alemanes en las calles de París, de Gable tomó la acción por su cuenta, hizo suyas las decisiones, claro, era personalista, en la acción no quería más impronta que la suya, pero estaba dispuesto a afrontar solo el destino, pasar a lo que pasara, todo lo hizo con la pasión exclusiva que caracteriza el jefe, recuerdo, sobre las carreteras del norte, los lamentables convoys de refugiados, de Gable los vio, y sobre todo, miró con detenimiento a los numerosos militares desarmados por los pánzers, que a primeras de cambio, pusieron en desbandada a las escasas tropas francesas, incluso en su vida, los estragmentos mecánicos alemanes, alcanzaron a los franceses, y les dieron la orden de tirar sus fusiles, y caminar hacia el sur, pero rápido, para que no estorbaran, no fueran a embotellar las carreteras, no tenemos tiempo de ser los prisioneros, gritaban los alemanes, ustedes caminen, qué vergüenza, qué gran vergüenza, de Gable lloraba de rabia, los alemanes entraron a Francia, a la hora que les dio la gana, ni ellos mismos esperaban que fuera tan fácil, la línea Magnot, resultó ser de mantequilla, mirando después los Stukba, bombardearon en picada, y una tarde, acabaron con los tanques, los franceses, no tenían nada con que responder, de veras no quieres sentarte, sigues muy blanco, no, no, se irrita el capitán, déjame en paz, sí papi, te decía la hija, no tienes buena cara, que te cuesta sentarte un momento, yo permanezco en la cola, no, no, es el calor, es la gente, es mucha gente, demasiada, a Degable se le va a caer la mano, a mí me hubiera gustado que mi hijo estrechara la mano de Degable, qué gran cosa para el niño, pero ni modo de traerlo aquí, porque no lo hubieran dejado entrar, y en el Zócalo, imposible, en la infancia, en la gran casa paterna, el capitán percibía a veces a ruidos que lo inquietaban, y de grande, sentado en la biblioteca en medio del más perfecto silencio, escuchaba de pronto como el sol, hacía tronar la madera dos, o tres veces, o como el agua sonaba en las tuberías, esos ruidos, sin embargo, le eran familiares, y en cierto modo, reconfortantes, la casa no se iba a venir abajo por ellos, pero los ruidos del campamento, cuando se sabe el latronar de la fusilería, eran desquiciantes, y lo ponían al borde de la histeria, este, gran silencio amenazante y nevado, entre fuego y fuego, lo enfermaba, preferiría escuchar el golpe, sordo de los cañonazos que hacían retumbar la tierra, el silencio impresionante que podía cortarse con cuchillo, entonces, sentía unas terribles ganas de sellozar, de salir corriendo de la tienda, con tal de oír el sonido de sus pesadas, botas moviéndose sobre la nieve, patitas, sí mi capitán, no, no es nada, me dio por llamar al patita solo para asesorarme del que estaba ahí, y miraron instantes sus ojos de hombre bueno, interrogante siempre, me di cuenta que estaba yo cansado, aquel día en que detrás de la barricada, allá, cerca de los árboles, vi una sombra moverse, claramente vi el casco alemán, entonces, me fui reptando, el fusil apoyado entre mis codos, las granadas en la cintura, se me hizo un blanco en la mente, tan blanco como la nieve sobre la cual, me voy a arrastrar, sobre la cual me arrastraba, ¿qué estoy haciendo? ¿a dónde voy? tenía yo esos ataques amnésicos, cada vez con más frecuencia, se me olvidaba dónde estaba, claro, nunca lo sabíamos bien a bien, ¿cuál era mi objetivo? quizá por hallarme bajo tensión, pero estos blancos, a la mitad de un reconocimiento, me sacaban de onda, ahí tirado, a medio camino, recordé las palabras de Hyde, una noche que tuvimos la suerte de dormir bajo techo y en literas, nos tratan como a gusanos, cuando no estamos en loberas cavando tierra, y qué chingaos cuesta cavarlas en este pedregal endurecido por la nieve, reptamos sobre la tierra, arrastrándonos sobre nuestro estómago, nuestros huevos, para llegar quién sabe a dónde, capturar a un enemigo que seguro se está cagando de miedo como nosotros, pero hay que seguirle, el culo al aire, porque si nos detenemos, nos damos la media vuelta, los que nos dan en el culo son ellos, y con qué saña, seguí avanzando mecánicamente hacia la palizada, ya no se oía ruido alguno porque empezó a nevar, y vi los copos, uno de ellos cayó sobre mi guante y pensé, parece una flor, es de azúcar o de sal, pequeña jorga resplandeciente, me gustaría examinarte bajo un microscopio, pulir tus facetas, porque tienes facetas, lo vi espejear, miré sus fulgores y me dio una sensación de paz, de seguridad, desde la infancia, me gustó abrir la puerta de mi casa y ver la nieve dulce, que había caído durante la noche, y envolvía mi casa, y la de los vecinos en un manto de silencio y blancura, a ningún hombre se le ocurriría hacerle daño a otro en semejante ambiente, la nieve nos inspiraba confianza, nos hermanaba, me entristecía tener que quitarla del camino frente a mi puerta, para poder salir, y metí a la pelea, metí a la pala con muchos miramentos, tratando de no ensuciarla, al acumularla en los lados, que enorme es esta cola y que tardada, es que de hablar con todos, no, no es eso, son muchas personas, en todo caso, avánzata desde el espacio que es desesperante, ni modo, de presurar el paso, no estamos en la guerra, no voy a olvidar recordarle, que comiste con él, en Túnez, advierte mi mujer, y asiento con la cabeza, pero todo lo que había preparado se me borró, no sé qué voy a decirle a la hora de tenerlo enfrente y tomarle la mano, en realidad donde caminamos, fue en Argel, Giraud, Katrux, Paleuski, Bois Lambert, Linares, Biaufre de Argeliniu, y a mí, apenas me estaba creciendo el pelo, porque acababa de salir de la cárcel de Jaca, después de atravesar los Alpes, todos los días salimos a entrenar a Lourdes, para poder escalar la montaña, las primeras veces resoplaba como dragón, el viernes 26 de noviembre de 1943, partiríamos del patrio, de arriba de la estación de Antocha, Madame Borderes cosió monedas en mi saco, dentro del forro, a todo lo largo, iba a necesitarlas para pasar a África, pero lo que más me pesaron fueron las latas, con razón, me dijo Jarduin, solo a ti se te ocurre, un poco de pan, un poco de queso, parece que no lees las instrucciones, o si las lees, las interpretas a tu manera, con este bastimento no vas a poder, y ese traje tampoco, es el apropiado, dijo, mirando a mi príncipe de Gales, pero yo le expliqué que lo había hecho a propósito, para despistar, no vas a poder, vas a tener que tirar todo esto, bueno, ni modo, otro se beneficiará con mis provisiones, son muchos los que atraviesan los Alpes en este momento, óyeme, que zapatos, yo te hablé de suelas gruesas, suelas gruesas, y tú, te me presentas como casines, yo no puedo garantizar que lleguemos salvos, y sanos al otro lado, pero ahora vamos a esperar la noche, en un granero cerca de Pau, para no alertar a la Gestapo, nuestro convoy saldrá a las 3 de la mañana, y si no lo logramos, estaremos bajo el control de las autoridades españolas, y de la policía, y... acabamos en Jaca, éramos miles entre extranjeros y presos comunes, dormíamos en el suelo, a Jarduin, no le picaban los piojos, pero yo pasaba la noche sin dormir, me rasuraron la cabeza dos veces, que digo, tres, la tercera o no unos días antes, de que saliera de la cárcel, Janduina sentaba, tiene sangre de piojos, en la mañana, a la hora del saludo a la bandera, en vez de gritar viva Franco, gritamos viva Salop, nos agarraron, me tocó limpiar las letrinas, vaciar los botes, metido en la mierda hasta los codos, a ver, a ver, para qué sigues haciéndote el gracioso, salí una tarde, en la puerta me devolvieron mi traje y mi abrigo, no se dieron cuenta de las monedas en el forro, y pude partir a África, vinieron los meses de entrenamiento, el cuscús, el encuentro con los aliados, mis misiones secretas de enlace con los dos ejércitos, me ascenso a capitán, en los headquarters de la 7th Army, me entregaban a gritos documentos top secret y bromeaban, we were of foxholes, look out for the AA, bring me back a French girl, y entre tanto advertían, tienes que guardar estos papeles, en permanencia sobre tu persona, y si nos agarran, te los comen, te los comes, saben mejor que las raciones K, oye, que tú no le vas a los Dodgers, pinches gringos mamones, hasta en la literatura me caen gordos, en Túnez, para entrenarnos para hablar, simplemente para estar juntos, caminábamos mucho Taintinger y yo, y en una de esas vimos a un árabe acunclillado, que leía la buena aventura, haciendo dibujos sobre la arena, Taintinger fue el primero en acercarse, usted va a tener un accidente, enmudecido le dije, no te fijes Toto, esos árabes de lo único que saben, es de camellos y de sacar dinero, pero el árabe nos echó a perder la maña, veníamos de comer y estábamos contentos, en los headquarters, al ir por sus órdenes, Taintinger me dijo brusquemente, vámonos despidiendo, mañana me van a matar, córtala Taintinger, tu chiste no tiene gracia, arrancó su jeep sin volver la cabeza, su certeza meló, patita se arrancó por su lado, y vi que me miraba, por el retrovisor, después del desembarco del 15 de agosto de 1944, las misiones en la región, de Grignolies, el implantar a cuatro de mis hombres, a más de 15 kilómetros de profundidad, el reconocimiento de Ranch, Boleyn, Pirrelate y Dóncers, para hacer un levantamiento de las posiciones enemigas, luego vivo, mi citación a caballero de la legión de honor, el 5 de septiembre, y filtrando a varios de sus agentes en Besancon, y exponiéndose el mismo, el capitán logró determinar la naturaleza exacta, y el valor de las fuerzas alemanas, localizar los centros de resistencia, permitiendo así, con pocas bajas, la liberación de la ciudad, el 14 de septiembre, al efectuar un nuevo reconocimiento personal, y coordinando el trabajo de sus agentes en el este, sobre la línea liura, Villers-Excel, favoreció el avance de nuestras trompas, al descubrir, toda una zona ocupada por el enemigo, brillante combatiente de 1939 a 1940, oficial de información que une, a un alto valor moral, capacidades técnicas incomparables, se distinguió siempre por un valor a toda prueba, y un desprecio absoluto por el peligro, al unirse las fuerzas combatientes de África del Norte, desde los primeros días, el capitán, es para todos un bello ejemplo de valor y de modestia, estas nominaciones y promociones, le dan derecho a portar la cruz de guerra con Palma, firmado, de Gaule, ¿lo recordaría de Gaule? era poco probable, después de todo, fuimos tantos, ¿por qué tantos invitados? los mexicanos siempre somos excesivos, pero ya nos estamos acercando, unas 15 personas, y será nuestro turno, ¿verdad capitán? el capitán sonríe, qué euforia, me tiemblan los brazos, las manos, los antebrazos, me tiembla la piel, siento que me tiembla el vientre, y el bajo vientre, tengo adentro una incontenible alegría, y no acierto hacer nada con ella, quisiera comunicársela a alguien antes de que se me baje, pero solo hablo conmigo mismo, una y otra vez como molinillo, me desgasto, y toda mi energía se me va en este recordado, en esta espuma de los días, en estas burbujas que estañan, de seguro, tengo la frente cubierta de sudor, en este no poder hacer nada, nada, nada más que hervir mi propio jugo, dentro de la ebullición de mi sangre, de mis neuronas, pobre cabeza vía, pobre pellejo mío, qué chingada guerra que me tiene en este estado, pero si ya no estoy en guerra, hace años que pasó, y me cuesta trabajo comprenderlo, creo que la guerra permanece como mi cantimplora, y mi cuchara de palo en el buró, al lado de mi cama, nunca se acaba, todas las noches son los mismos sobresaltos, los mismos obuses que caen, los mismos muros que se desploman, y uno, desnudo, gritando en medio de los escombros, Manuel Martínez Báez, de hermosa cabeza blanca, nariz aguileña, alto y distinguido, ha venido a formarse en la cola, se parece al debate, de Diamare, el de la abadía de Monte Casino, Patitas vendrá a hincarse frente a él, como se hincaba frente a él al abate, pidiendo la bendición, cuando acompañó a los 150 civiles, que fueron a pedir refugio al monasterio, empujados por el creciente fuego de artillería, 40 mujeres gritaban, ábranos, ábranos, y golpearon con sus puños, hasta que sangraron sobre la puerta, y cuando el abate mandó abrir, hombres y mujeres barrieron incontrolablemente los corredores, las escaleras y los sótanos, benedictinos, no sé si Patitas se enamoró de una de las italianas, pero el hecho, es que bajó de la montaña impresionado, hay que sacarlos de ahí, no tienen provisiones, se acabaron los quesos del hermano Joaquín, dejó escurriendo sobre las tablas de madera, no hay luz, no hay agua, están enfermos, hay que hacer algo por ellos, aunque me negué a que subiera, volvió a hacerlo, trepaba como cabra, jamás lo vieron, si todos fuéramos como tú Patitas, hace mucho que habríamos tomado Monte Cassino, me aseguro que adentro no había alemanes, que solo el abate de 80 años, 5 monjes, algunos hermanos, y un criado sordo mudo, atendían a los refugiados, pasé el informe, pero de todos modos se decidió el bombardeo, al estallar la primera de una asociación de explosiones, toda la montaña resonaba en grandes bocanadas, espasmos de truenos, y creo, que aliados de alemanes, sentimos el mismo escalofrío, cuando abrí los ojos, Monte Cassino aparecía un montón de dientes rotos, encontré a Patitas arriba, todavía gesticulaba como un demente, porque de entre los escombros, y cubierto de polvo, surgió el abate de yamarre, quien hizo su camino tropezándose entre las ruinas, y con una pesada cruz de madera en los brazos, les dijo a los pocos sobrevivientes, síganme, el patético grupito bajó hasta las carreteras de Roma, y ahí, los agentes de Goebbels, se acercaron al anciano y lo subieron a un carro, es usted nuestro prisionero, le sonrieron, pero esto, solo habríamos de saberlo después. Alfonso, de Rosenweig, se acerca a José Galastegui, el bueno de Pepe, que bien toca la guitarra, me gustaría volver a escucharlo, y le dice algo en voz baja, este a su vez camina hacia Joacho Bernal, jefe del protocolo que asiente con la cabeza, piende hacia nosotros y se detiene junto a la pila, a la fila, frente al diputado, Enrique Ramírez y Ramírez, quien a su vez atencede a mi hija, oigo con toda la claridad lo que le dice, porque no se dirige a él, sino a todos nosotros, los que esperamos en la fila, lo siento mucho, pero nos hemos salido del horario, tenemos que suspender el besamanos, el señor presidente de la república mexicana, y el señor presidente de la república francesa, van a sentarse a la mesa, mi mujer se vuelve a verme, pero me encamino hacia la mesa que nos han apartado, rápidamente, sin volver la cabeza, un muchacho de pelo rojo atraviesa riendo frente a mi, y al tropezar nos dice a pequeños gritos, pero que guapo está usted, que gran gusto verlo, que gusto, mi querido capitán, me introduzco de nuevo en mi lobera, y pienso en mi fiel patitas, ¿dónde estará él ahora? hay patitas, de noche vienes, pero usted, ¿no sufre? ¿yo? sí usted, a veces es un poquito, cuando me aprietan los zapatos, me refiero a su situación señora, acentuó el señora, le dejó caer hasta el fondo del infierno, señora, y lo de que ella y lo que de ella pueda derivarse, no padece por ella, no, a usted no le costó mucho trabajo llegar a donde está, no fueron grandes los esfuerzos de su familia, la mujer se removía en su silla, sus ojos verdes dejaron de interrogar a la gente del ministerio público, miren el suelo a la punta de sus zapatos, esos no le apretaban, eran los del diario, no trabaja usted en un instituto que emana directamente de la revolución mexicana, no se ha beneficiado con ella, no goza usted de los privilegios de una clase que ayer, apenas llegaba del campo, y hoy, recibe escuela, atención médica, bienestar social, usted ha podido subir gracias a su trabajo, ah, se me olvidaba, que su concepto de trabajo, es un tanto curioso, la mujer protestó con una voz muy clara, aunque sus entonaciones fueran infantiles, soy enfermera titulada, puedo enseñarle mi título ahora mismo si vamos a mi casa, su casa, ironizó la gente del ministerio público, su casa, cual de todas, el juzgado era viejo, pura madera carcomida, pintada y vuelta a pintar, y la cara de la gente del ministerio público extrañamente no se veía tan vieja, a pesar de sus hombros encogidos, encorvados, y los acudimientos que los estremecían, vieja su voz, vieja sus intenciones torpes, sus ademanes, y esa manera de fijar los ojos en ella, a través de los lentes, e irritarse como un maestro con el alumno, que no ha aprendido la lección, las cosas, pensó ella, contaminan a la gente, este hombre parece un papel, un cajón, un tintero, pobre, tras de ella, en otras butacas no había nadie, solo un policía se rascaba las verijas, cerca de la puerta, de salida, esta se abrió para dar paso, a una chaparrita, que sirvió junto al escritorio, del agente del ministerio público, y le atendió un documento, después de revisarla, la amonestó en voz alta, deben tipificarse debidamente los delitos, y al final, siempre se le olvida usted, el sufragio efectivo, no reelección, que no se vuelva a pasar por favor, una vez solos, la detenida volvió a inquirir con su voz aguda, podría llamar a mi casa, el licenciado estaba por repetir hiriente, a cual de ellas, pero prefirió emitir una negativa, redondeando la boca, en tal forma de todas las arrugas, convergieron en el culo del pollo, no, por qué, por qué, estamos, en, pleno, interrogatorio, estoy levantando un acta, ahí, y si quiero ir al baño, tengo que aguantarme, Dios mío, esta mujer es retrasada mental, ¿o qué? pero si así fuera, habría recibido su título, inquirió con renovada curiosidad, a quien quisiera usted hablarle, a mi papá, a su papá, a mi papá, arremedó, así es que de encima de todos, tiene usted un papá, sí, dijo ella columpiando las piernas, sí me vive mi papacito, así, y su papá sabe de qué clase de hija tiene, yo me parezco a él, dijo la mujer niña, con una sonrisa, siempre nos hemos parecido, siempre, siempre, así, y a qué horas lo ve, si me hace el favor, los sábados y domingos, procuro pasar los fines de semana con él, la dulzura del tono hizo que el policía dejara de rascarse, todos los sábados y domingos, bueno, no todos, alguna vez se presenta una emergencia y no voy, pero siempre le aviso por teléfono, y los demás, le avisa usted, también, procure no balancearse señora, estamos en un juzgado, huevos, la mujer, la mujer miró con sus ojos candorosos los diez butacas vacías tras de ella, el mostrador de palo pintado de gris, y los archiveros artísimos, DM Nacional, al pasar por las piezas que antecedían a la oficina de la gente del ministerio público, casi se le vinieron encima los escritorios de lámina, ellos, también cubiertos de expedientes, apilados, sin orden, algunos con una tarjeta blanca, entre las hojas a modo de señal, incluso, estuvo a punto de tirar a uno de los alteros, peligrosamente esquinado tras el cual, comía su loncho una mujer gorda, acodada en la mesa, por lo visto, le había dado previas mordidas a su torta, y ahora le añadía con frucción, grandes y cebocias tajadas de aguacate, rebanadas con la plegadera, también el piso de granito muy gastado, grisáceo, era sólido, aunque a diario lo trapearan, y las ventanas quedaban a la calle, por cierto, muy chiquitas, tenían unos barrotes gruesos y pegados, los unos a los otros, los vidrios siempre sucios, dejaban pasar una luz terregosa y triste, se veía que nadie le importaba esta casa, que todos huían de ella, una vez terminado el trabajo, que ningún aire entraba en las oficinas, a no ser el de la puerta de la calle, que se cerraba de inmediato, la guarda guardó en una bolsa de papel, estraza, en la que también había un plátano, los restos de la torta, seguramente para acabarla más tarde, y el cajón, se cerró, con un ruido de resorte, luego, con las mismas manos, se enfrentó a su máquina de escribir, todas eran altas, muy viejas, y la cinta jamás regresaba sola, la guarda introdujo su dedo en el carrete, la uña al menos, y se puso a regresarla, después se cansó, y con el dedo intentado, entintado, jaló el cajón de en medio del escritorio, y sacó una pluma atómica que metió en el centro de la cinta, cuando acabó, y ya con los anteojos puestos, procedió a iniciar la tarea, sin importarle, que la detenida, en la antesara, alcanzara a leer el oficio, el de la voz afirma no haber estado en su casa a la hora de los acontecimientos, se interrumpió para acomodar las copias, mojándose el pulgar y el índice, todos los oficios se hacían con diez copias, y cuando bien les iba, con cinco, por eso, en los botes de basura, cuadrados y grises, había mucho papel carbón gastado, con las siglas DDF, ¡híjole! ¿cuánto papel carbón? ¿para qué querrán tanta copia? Todos en el juzgado parecían estar inoculados en contra de la crítica y la autocrítica, unos se rascaban las costillas, otros los sobacos, las mujeres se arreglaban un tirante del brasier, pujando, pujando también al sentarse, pujaban también al sentarse, pero una vez sentadas, volvían a levantarse para ir a otro escritorio y consultar algo que les hacía rascarse la nariz, o pasarse repetidamente, repetidas veces la lengua sobre los dientes, buscando algún prodigioso miligramo, que una vez hallado, se sacaban con el dedo meñique, total, que si ninguno se veía a sí mismo, ninguno veía, tampoco a los demás, que manden a García para tomar la declaración, ¿cuántas copias van a ser?, preguntó la acusada, nada turbaba la limpidez de su mirada, ninguna sombra, ninguna segunda intención en la superficie brillante, el agente del ministerio público tuvo que responder, diez, ya lo sabía, exclamó triunfante, pues cuántas veces la han detenido, nunca, esa es la primera, lo sé porque me fijé en la entrada, soy muy observadora, dijo con una risa satisfecha, debe serlo, para poder sostener una situación semejante durante siete años, la mujer sonrió con una sonrisa fresca, inocente, y el juez pensó, con razón, estuvo a punto de esbozar una sonrisa, debo mantener esto en un terreno impersonal, pero cómo hacerlo con esta mujer que parece estar juzgando, jugando, cruza y descruza las piernas, enseña unas rodillas doradas, redondas, perfectamente bien acabadas, vamos a ver, su nombre, Esmeralda Loiden, edad, 27 años, lugar de nacimiento, México Distrito Federal, de Feñita, sí, sonrió de nuevo Esmeralda, domicilio, Mirto número 27 interior 3, colonia, Santa María de la Rivera, zona postal, 4, oficio, enfermera, oiga señor juez, el domicilio que le di es el de mi papá, sacudió la cabeza productora de cabellos y rizos, las otras direcciones usted las tiene, bueno, ahora vamos a ver lo de sus actas, está usted tomando nota García, sí licenciado, católica, sí, profesa, sí, ¿a qué hora? siempre voy a misa los domingos señor juez, así, y cómo se siente, bien señor juez, sobre todo, me gustan las misas cantadas, y las de gallo, esas deben de gustarle más, carraspeó el viejo, esa es una vez al año, pero también me emociona, así, y con quién va, con mi papá, procuro pasar la navidad con él, esmeralda, agrandó sus ojos verdes, como el pasto tierno, que nunca ha sido pisado, pero si hasta parece una virgen, pensó la gente, vamos a ver García, vistos para dictar sentencia, en la causa número 132, diagonal 673, 6763, instruida, en el juzgado 32º penal, por los delitos de adulterio, quintuplicado, quintuplicado licenciado, son cinco o no, sí, pero solo la acusa a uno, sí licenciado, pero solo la acusa a uno, pero está casada con los cinco, o no, jala, sí señor, apunte usted entonces, veamos la primera acta, de Querétaro, estado de Querétaro, dice sí, Estados Unidos Mexicanos, en el nombre de la República de México, y como juez del Estado Civil de este lugar, hago saber a los presentes, a los que presente, vieren, y certifico ser cierto, que en el libro número, Matrimonios, del Registro Civil que es a mi cargo, en la FOJA 18, año de 1948, permiso de gobernación número 8577, expediente 351.2-49-82756, de fecha 12 de junio de 1948, FM, a las 20 horas, ante mí, comparecen el ciudadano, Pedro Lugo Alegría, y la señorita, Esmeralda Loiden, con el objetivo de celebrar matrimonio, bajo el régimen de la sociedad conyugal, como nota García, como esta, hay cuatro actas más, todas debidamente legalizadas y timbradas, solo cambia los nombres de los ciudadanos, contrayentes del sexo masculino, porque el de la contrayente, Nanay, siempre es el mismo, Esmeralda Loiden, Loiden, perdón, aquí hay un acta levantado en Cuernavaca, Morelos, otra en Chimpancingo, Guerrero, otra en Los Mochi, Sinaloa, y la quinta, en Guadalajara, Jalisco, hasta eso, además de la vigamia, le gusta a usted viajar, señora, era cabrón a la ESME, no cree usted que tanto, licenciado, ellos son los que, bueno, por aquello de la luna de miel, así, si licenciado, por mí me hubiera quedado en el Distrito Federal, añadió con voz melodiosa, de nuevo entró la chaparrita con su folder, el agente, exasperado, tomó el papel con brusquedad y vociferó, con las suspensiones oculares y feministeriales, tanto de los daños causados durante el desarrollo de los acontecimientos citados en el inciso inmediatamente anterior, y ya de ahí, sígase usted sola, si no es más que una copia, ah, y mire, se le olvidó otra vez el sufragio efectivo no reelección, no le digo, pues no se distraiga, que no vuelva a suceder, por favor, se veía que la agente ya le andaba por volver al caso de Esmeralda Loiden, porque cuando Lenana cerró la puerta, le apresuró decir, los nombres de los contrayentes García, deben aparecer en el ordenamiento jurídico, por riguroso orden alfabético, Carlos González, Ramos, Pedro Lugo Alegría, Gabriel Mercado Cepeda, Livio Martínez Cruz, Julio Vallarta Blanco, 1, 2, 3, 4, 5, contó para sí mismo el juez, así es que usted viene siendo la señora Esmeralda Loiden de González, Esmeralda Loiden de Lugo, Esmeralda Loiden de Martínez, Esmeralda Loiden de Mercado, y Esmeralda Loiden de Vallarta. ¿Cómo le suena eso a usted, García? Bien, ¿cómo que bien? Los nombres están correctos, licenciado, pero lo único en hacer la denuncia es Pedro Lugo Alegría. No le estoy preguntando eso, García. Estoy haciendo hincapié en la implicación moral, legal, social y política del caso, que por lo visto a usted se le escapa. Ah, bueno, licenciado. ¿Se ha encontrado usted, García, con algún caso semejante a lo largo de su vida? No, licenciado. Bueno, no en una mujer. ¿Por qué nombres? García chifló en el aire. El silbido largo como de tren que pasa. Ah, shh. Veamos lo que tiene que decir la acusada. Pero antes, permítase una pregunta estrictamente personal, señora Esmeralda. ¿Lo que fundía usted a Julio con Livio? Esmeralda, con la vista fija, semejaba a una criatura frente a un calidoscopio de una profundidad insolable, bajo el flujo de las aguas transparentes de sus ojos. Un calidoscopio en el aire, puesto ahí, solo para ella. El juez, despechado, tuvo que repetir su pregunta, y Esmeralda se sobresaltó, como si la pregunta le molestara. ¿Que si los confundo? Oh, no, señor juez, son tan distintos. Nunca tuvo usted una duda, un tropiezo. ¿Cómo podría tenerlo? Respondió con energía. Los respeto demasiado. ¡Hija! Ni siquiera en la oscuridad. No lo entiendo, licenciado. Esmeralda pasó sobre el viejo una mirada tranquila, límpida, y la gente tuvo que dar marcha atrás. Es increíble, pensó. Increíble soy yo. El que ahora voy a tener que pedirle una disculpa. Entonces se arremetió. ¿Se sometió usted al examen ginecológico con el médico legista? No. ¿Por qué? Protestó García. ¿Si no se trata de un caso de violación? Ah, sí, de veras. A los que habría que someterlas a ellos, rió la gente manoteando vulgarmente. La mujer sonrió también. Es como si no se tratara de ella. Sonrió por gentileza, para acompañar al viejo. Y esto lo desconcentró aún más. Así es de que cinco, tamboriló en la puerca mesa de madera. Los cinco me necesitaban. Y usted pudo prodigarse. Tenían una urgencia mucho muy considerable. ¿Y los hijos? ¿Tiene hijos? Preguntó casi con respeto. ¿Cómo podría tenerlos? Ellos son mis hijos. Los cuido y los atiendo en todo. No tendría tiempo para otros. El juez no pudo proseguir. Los chistes de doble sentido, las groserías, los comentarios ingeniosos le pasaban por encima. Y García era una bestia peluda. Una res echada. Parecía incluso haberse solidarizado con la acusada. No faltaba más. No estaría pensando en convertirse. Tendría que esperar la hora de la cantina. Para compartir con los cuates el rostro. Y la vida de esta mujer. Que sonreía simplemente por sonreír. Porque sonreír era parte de su naturaleza. Supongo que al primero lo conoció usted en el parque. ¿Cómo lo sabía? Sí. A Carlos lo encontré en el parque hundido. Yo leí ahí la novela de José Emilio Pacheco. Morirás lejos. Así es de que a usted le gusta leer. No es el único que he leído. Y eso porque a él lo conozco. Esmeralda se animó. Yo creí que era un cura. Fíjese usted. Coincidimos en un pecero. Y al bajar, le pedí. Padrecito, deme la bendición. Y él se puso nerviosísimo. Hasta sudada. Y me tendió algo negro. Mire, para que vea que no lo soy. Le regalo mi libro. Bueno, ¿y qué pasó con Carlos? Pero, Pedro, perdón. Carlos se sentó en la banca. En donde yo leía. Y me preguntó si estaba bonito. Y así empezó todo. Ah, no. Luego se le metió una basura en el ojo. Y ve que febrero es el mes de las tolvaneras. Y ofrecí sacársela. Le estaba llorando muchísimo. Le dije que yo era enfermera y pues, se la saqué. Oiga, y a propósito, estoy viendo que desde hace rato a usted le llora mucho del ojo izquierdo. ¿Por qué no le dice a su esposa que le ponga tantita manzanilla? Pero no de la del sobre. De la fresca. Porque si se la da bien floreada, floreadita. Dígale a su esposa. Yo si pudiera se lo hacía. Pero necesita estar limpísimo el pocillo en el que se hierve. Una nadita de manzanilla. Pero de la buena. Y luego mantenerse así. La cabeza echada para atrás. Unos diez minutos. Para que le penetre bien. Va a usted ver bien cómo descansa. Así, la pura flor de la manzanilla. Así es de que usted de las que se ofrecen a ayudar, si licenciado, es mi reacción natural. También con Gabriel sucedió lo mismo. Se había flameado el brazo. Verá usted qué feo lo tenía. Una pústula tras otra. Y lo curé. Y me tocó vendarlo. Y me lo ordenó la doctora Carrillo. Ya cuando se alivió, me dijo no sé cuántas veces que lo que más quería en la vida, además de mí, era su brazo derecho. Porque por él, las cinco historias de Esmeralda Loiden eran parecidas. Un caso suplantaba a otro con muy pocas variantes. Relataba sus matrimonios con ojos luminosos y confiados. A veces, era hasta inocente. Inocentemente fatua en sus acertos. Sin mí, Pedro no puede vivir. No sabe ni dónde están sus camisas. A la gente del Ministerio Público le temblaban sobre los labios los términos perversión, perfidia, depravación. El más absoluto descaro. Pero nunca se presentó la oportunidad de emitirlos. Y es que le quemaban la lengua. Con Esmeralda perdían todo en su sentido. Su relato era llano, sin recovecos. Simple. Los lunes eran de Pedro. Los martes de Carlos. Y así, hasta completar la semana. Inglesa, por supuesto. Porque los sábados y domingos los destinaba a lavar y planchar su ropa. Y la de ellos, preparar algún guiso para Pedro, el más antojadizo de los cinco. Cuando surgía una emergencia, un cumpleaños, un santo, un día de campo. Entonces daba también su sábado, su domingo. No, no. Ellos lo aceptaban todo, con tal de verlo. Y ella siempre les puso como única condición en abandonar su carrera de enfermería. Y ellos están conformes con que les dé a usted un solo día. A veces les toca su pilón. Además, ellos también trabajan. Carlos es agente viajero, pero siempre procura estar en México los miércoles. Esos no se los pierde. Gabriel vende seguros. También viaja. Y es tan inteligente que le han ofrecido chamba en la IBM. Y nunca han deseado un hijo. Nunca me lo han dicho así de fuerte. Cuando los platicamos, les respondo que apenas llegamos unos años. Que el amor se madura. Y ellos aceptan. Sí, por lo visto. Pues por lo visto no. Ya que ya se le cayó su teatrito. Porque le han denunciado, señora. Ese fue Pedro. Siempre ha sido más culérico. Más enérgico. Pero en el fondo, señor juez, es mi buena onda. Tiene un buen corazón. Haga usted de cuenta. La leche que se le sube y después se arrepiente. Ya lo verá usted. No voy a ver nada. Porque usted está consignada. Lleva ocho días en los separos. ¿O no lo ha notado, señora Esmeralda? ¿No le pese el encierro? No tanto. Aquí todos son muy buenas gentes. Además, se pierde la noción del tiempo. He dormido por lo menos ocho horas por la noche. Porque en verdad estaba yo cansada. No lo imagino. Entonces usted no la pasa mal nunca. No, nunca. Me he dormido. Nunca me he dormido con una cosa mala en la cabeza. Y de veras. La muchacha se veía bien. La piel saludable y limpia. Los ojos brillando de salud. Toda ella de una pasible tesura. Tersura. Ah, y también el pelo le brillaba. Un pelo de animalito recién nacido. Un pelo fino que daban ganas de acariciar así como daban ganas de jalar su nariz respingada. El licenciado tuvo un arribato de furia. Y estaba harto de tanta inconsecuencia. Y que no se da cuenta de que vivió en la promiscuidad más absoluta. Que engañó. Engaña. Que usted no solo es inmoral, sino amoral. Que no tiene principios. Que es pornográfica. Que el suyo es un caso de enfermedad mental. Que su ingenuidad es un signo de imbecilidad. Daz, daz, daz. Empezó a tatatatar, tamudear. Gentes como usted. Minan nuestra sociedad en su base. Destruyen el núcleo familiar. Son una lacra social. Que no se da cuenta que todo el mal que ha hecho con su conducta irresponsable. ¿Mal a quién? Chilló Esmeralda. A los hombres que engaña. A sí misma. A la sociedad. A los principios de la revolución mexicana. ¿Por qué? Los días compartidos son días felices. Armoniosos. Que nadie dañan. ¿Y el engaño? ¿Cuál engaño? Una cosa es no decir y otra cosa es engañar. Usted está loca. Además, lo va a corroborar el alfenista. De eso tenga plena certeza. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué pasará conmigo? Ah, hasta ahora se preocupa de eso. Es la primera vez que piense en su suerte. En realidad, sí, licenciado. Nunca ha estado dentro de mi carácter preocuparte. Yo no sé qué clase de mujer es usted. No lo entiendo. O es una débil mental. O no sé. Una cualquiera. Una cualquiera. Se puso seria Esmeralda. Eso dígaselo a Pedro. A Pedro, a Juan y a varios. A cualquiera de sus cinco maridos que cuando lo sepan van a pensar lo mismo. No creo que piensen lo mismo. Todos son distintos. Yo no pienso lo mismo que usted. Ni podría. Pero no se da cuenta de su terrible inconsciencia. Pegó la gente con un puño sobre la mesa. Haciendo volar un polvo milenario. Es usted una pú. Se comporta como una prostí. Curiosamente, ante ella no podía terminar las palabras. Su sonrisa lo cohibía. Mirándola bien, nunca había visto a una muchacha tan bonita. No es que fuera bonita así a las primeras de cambio. Sino que iba creciendo en salud. En limpieza. En frescura. Parecía acabada de bañar. Eso era recién salidita del baño. ¿Cuál sería su olor? Pues qué vainilla. Una mujer con todos sus dientes. Bien. ¿Qué se le veían cuando echaba la cabeza para atrás riéndose porque la reía la muy descarada? Bueno, ¿y usted? ¿No se desprecia a veces como si fuera basura? ¿Yo? Interrogó sorprendida. ¿No? ¿Por qué? El agente se sintió desarmado. García. Llame usted a Lucita para que consigne la declaración. Lucita resultó ser la del aguacate y el plátano. Llevaba su bloc de taquigafría bajo el brazo. El dedo todavía entintado. Se sentó pujando y mururó. La disiente. No, mire. Tómalo directamente a la máquina. Sale mejor. ¿Qué tiene usted que decir en su defensa, señor Esmeralda? No conozco los términos jurídicos. No sabría qué decir. ¿Por qué no me aconseja usted que es tan completamente licenciado? Es el colmo. Tartamudió la gente. Ahora soy yo el que le tengo que aconsejarle a usted el expediente, Lucita. Lucita abrió un folder con una tarjeta blanca en medio y advirtió. No está firmado. Si quiere, propuso Esmeralda. Firmo. Si no ha declarado, ¿cómo va a firmar? No importa, afirmó antes. Al fin que me dijo Gabriel que en los juzgados ponen lo que quieren. Pues Gabriel es un mentiroso. Voy a tener el gusto de enviarle un citatorio acusándolo de difamación. ¿Podré verlo? Preguntó Gustosa Esmeralda. A Gabriel. Dudo mucho que él quiera ponerle los ojos a usted. Pero el día que venga, ¿me mandará usted a llamar? Loca, tarada, animala. Todas las mujeres están locas. Son unas viciosas, unas degeneradas. Dementes, bestias. Mira que meterse con cinco a la vez y amanecer, como la fresca mañana. Porque a esta mujer no le hacen mella tantas y tantas noches de guardia, ni le llega nada de lo que le digo, por más que me empeño en encauzarla, en hacerla comprender. Maldito espito, chico. Para entonces, ya estará usted tras las rejas, de Santa Marta Catitla, por desacatos a la moral, por vigamia, por insensata, barrojo otros posibles delitos, por agravios particulares, asociación delictuosa, invitación a la rebelión, ataques a las vías públicas. Sí, sí. ¿No se encontraron en el parque usted y Carlos? ¿Pero podré ver a Gabriel? ¿Al que más quieres a Gabriel? Preguntó súbitamente intrigado la gente del Ministerio Público. No. Los quiero a todos. A toditos. A todos igual. Hasta a Pedro, quien la denunció. ¡Ay, mi Pedrito lindo! Dije a ella, vacunándolo entre sus pechos. Por lo visto muy firmes, porque se mantuvieron erectos mientras ella se hacía la demanda de meser a Pedro. Nada más eso me faltaba. Lucita, con su lápiz tras la oreja, ensartado en su pelo grasiento, hacía tronar algo entre sus manos, una bolsa de papel estraza, quizá para que la gente la tomara en cuenta, o para que cesaran sus gritos. Hacía rato que no le quitaba los ojos de encima a la acusada. De hecho, cuatro o cinco empleados no perdían de palabra al careo. Carmelita dejó sus lágrimas y risas, y Tere también arrombó su fotonovela. Carvajal se había parado junto a García y Pérez y Mantecón. Escuchaban sin parpadear. En ese juzgado todos usaban corbata, pero se veían sucios, sudados, la ropa pegada como cataplasma, los trajes lustrados, llenos de lamprones, del horrible color café que acostumbran los morenos, y los hace parecer una tablilla de chocolate rancio. Lucita suplía su baja estatura con colores chillones, por ejemplo, una falda verde con una brusa nylon amarilla, o al revés, puras combinaciones cirqueras. Pero ahora, su expresión era tan entusiasta que se veía atractiva. El interés los ennoblecía todos. Habían dejado de chanclear, rascarse, embarrarse en contra de los muros. Ninguna desidia podía flotar ahora en el recinto. Cobraban vida. Recordaban a que alguna vez fueron hombres, y no solo eso, sino jóvenes, ajenos al palpeleo y a la tarjeta marcada. Una gota de agua cristalina resplandecía sobre cada una de sus cabezas. Esmeralda los estaba bañando. Allá afuera, les esperan, allá afuera esperan los de la fuente, advirtió Lucita a la gente del Ministerio Público. El agente se levantó. Tenía la costumbre de no hacer esperar a la prensa. El cuarto poder. Entretanto, Lucita se acercó a Esmeralda y le palmeó el muslo. No se preocupe, chula. Yo estoy con usted. Eh, chula, a mí hasta gusto me da, porque el desgraciado con quien me casé, al rato ya tenía otra, y hasta le puso casa, y aquí me tiene haciendo oficios. Así es de que voy a, que mejor, que una como usted se vengue. Yo le voy a ayudar en la averiguación previa, por mi madre que le ayudo, chulita. Y no solo yo, también Carmelita, la del escritorio allá afuera, y Carvajal, y Manteconi Pérez, y Don Miguelito, que es algo anticuado. Pero bueno, ¿pa' qué le digo? Pa' nosotros usted vale más que Yesenia. Vamos a ver, yo empiezo el oficio. La diciente, y a para entonces Esmeralda, sentenciada o no, sentía un sueño que le hacía currucarse en el asiento como un gatito que todo resultaba grato. Sobre todo a Lucita, cuyas teclas volaban jubilosamente entre los términos legales, que si escritos son totalmente oscuros, dichos en voz alta resultan entidades innominables. Pero que Lucita se empeñó en comunicar a Esmeralda, en voz alta, para dar mayor prueba de su fidelidad. En un momento dado, después de mecanografiar, servicios coordinados de prevención y adaptación social, y darse cuenta que la nula respuesta de la voz, Lucita, le susurre al oído, tiene soñito mi chula, ya mérito acabamos, nomás me falta lo de la reparación del daño. Y el notifíquese, amonéstese a la sentencia, a la sentenciada, ya no me cupo. Bueno, ahí se va, conforme a la ley. Hágasele saber el derecho y término que tiene para la apelación. Expídanse, creo que es con ese. Ni modo, las boletas, y copias correspondientes. La palabra copula, lleva acento, pero no se lo puse ninguna de las cinco veces, ni que importara tanto. A ver, mi linda, échale aquí una firmita, y, oiga, le traigo un refresquito para que espabile. Estas son las fichas signaléticas. Se decreta la formal prisión como presunta responsable, pero ni caso agua, porque no vamos a dejar que esto suceda. Falta el certificado médico y la fe de avalúo correspondiente a las conclusiones de ley. Y todas van a serle favorables, va a haber, mi chulita, de eso yo me encargo. Y no, a usted no puede irle mal. En los separos, después de un buen caldo, con la lón y muslo, Esmeralda redurmió rodeada de la simpatía de las heladoras. Al de siguiente, muchas agrupaciones acudieron a manifestarle su adhesión. Los sectores femeniles de varios partidos y René Cardona Jr., muy insistente en filmar una película al vapor. Los de la fuente habían dado la noticia en forma escandalosa. Cinco como los dedos de la mano, a ocho columnas, en la sección de la policía. Y en ovaciones, en grandes titulares negros, publicó, Vaya quinielita, y el yoki es una mujer. Con tres puntos de exclamación de cada lado, un editorialista inició sombríamente su columna. Una vez más, es confrontada y por esta prueba, nuestra naturaleza primitiva. Y abundó en los bajos instintos. Y otro, obviamente, un técnico del CONACYT, habló de la multiestratificación de la mujer. Su cosificación, el trabajo doméstico no asalariado, que por ende, no le permite acceder a las señeras cimas de la cultura. Y otras peligrosas trajevergaciones, que los lectores le prometieron leer para más tarde. En fin, el día resultó ajeteador. Entre los múltiples visitantes, se asomaron dos monjas muy agitadas. Y eso, sin hablar de las religiosas. Sin hábito que muchas, sumamente progresistas y casi siempre francesas. Híjole, pensó Lucita, qué estimulante, qué día para nosotras. Aunque Esmeralda, este medio piradona, nos sirve de bandera. Y su lucha es la nuestra. El agente del Ministerio Público se encargó, al ver los ánimos caldeados, de echarle agua fría al anuncial. La audiencia se hará a puerta cerrada. Pito chico. Como todos los jueces. Lucita desapareció, casi tras la voltura de la vieja, máquina de escribir con su cinta que tenía que regresar con el dedo. En Iztapalapa, Distrito Federal, siendo las 10 horas y 30 minutos del día 22, estando dentro del término señalado por el artículo 19 constitucional, se procedió a resolver la situación jurídica de la señora Esmeralda Loiden González de Lugo, de Martínez, de Mercado, de Vallarta, a quien el Ministerio Público le imputa la comisión de los delitos de adulterio en quinto grado, considerado el cuerpo del delito de bigamia, previsto por el artículo 37, párrafo primero, del Código Penal, que se encuentra comprobado en los términos del artículo 122 del Código Procedimientos Penales con la fe de daños presentada por el denunciante, el que en su estado normal dijo llamarse Pedro Lugo Alegría, quien protestado y advertido en términos de ley para que se conduzca con verdad y sujeto a las sanciones a los que declaran con falsedad, manifestó llamarse, como es descrito, de 32 años de edad, casado, católico, con instrucción, empleado, originario de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, quien en lo esencial de su declaración dijo que el lunes 28 de mayo, al no ver llegar a su esposa como acostumbraba todos los lunes a las 20 horas en punto, al domicilio conyugal, sitio en patriotismo número 246, interior 16, zona Pontsal 13, colonia San Pedro de los Pinos, fue a buscarla al hospital donde trabajaba, donde decía trabajar, y al no hallarla, preguntó si existiría la noche siguiente, y fue informado por la reflexionista que pasara la dirección, ya que el nombre de la solicitada no aparecía en la lista de guardia. Que quería que probablemente esta trabajaba de día, pero que como ella entrenaba en el segundo turno, no le constaba, y no podía abundar en el respecto, ya que se le había hecho tar, así, nada más tar, porque a la solicita no le cupo la sílaba tarde, la sílaba de, y simplemente la dejó caer. Y por lo tanto, y a renglón seguido, se veía la necesidad de enviar al quejoso a la dirección que recababa mayores informes, y que en la susodicha dirección fue informado el acusador, de que la que él, llamaba a su esposa, jamás tenía turnos necturnos, por lo cual, el hombre tuvo que ser sujetado, poniéndole las manos hacia atrás, cosa que hicieron dos camilleros, que el director mandó llamar, temiendo que el hombre no estuviera en sus cabales, que vieron después como el hoy acusador, salió trastrabiando, fuera de sí, recargándose en las paredes, pues sostenía con la deponente relaciones sexuales, siendo su legítimo marido, como consta en el acta número 13797, a fojas 18, siendo ella una mujer puber, multipara, cuando lo desposó hace siete años. Después, el acusador procedió a ulteriores investigaciones, abundando en lo que queda glosado en el expediente número 34, 75-97, sin el conocimiento de la deponente, y logró enterarse, que en su misma situación, se encontraban los otros cuatro conyubes, a quienes procedió a informar de la quintuplicidad de la acusada, la presunta responsabilidad penal de la inculpada, en la comisión de los delitos cometidos, con un original, y cinco copias, el original para Pedro Lugo Alegría, siendo él, el primero y principal acusador, que se le imputa a la representación social, se encuentra acreditada hasta este momento procesal, con los mismos elementos de prueba mencionados, en el considerando, que precede, destacando la imputación directa que hace el ofendido, y sobre todo, la fe de la ropa, objetos personales de la inculpada, en los cinco domicilios, arriba mencionados, así como los numerosos datos personales, pruebas fotográficas, dedicatorias de fotografía, cartas inmisivas, amorosas, que se prodigiava la acusada, aportados por los agraviados, y ante todo, la prueba inaudible y fehaciente de las actas matrimoniales, y los consiguientes actos que se derivan del susodicho, y que decir, de los cinco, y de la propia acusada, fueron debida, y enteramente consumados, en plena satisfacción, en la persona fíxica, de Esmeralda Doiden, dícese enfermera de profesión, que la de la voz emitió declaraciones, que no se encuentran apoyadas en ninguna prueba, que las haga creíbles, y sin cambio, desvirtuadas por los elementos, a que se hizo alusión, alusión con C, que la de la voz, no manifestó remordimiento en ningún momento, ni pareció darse cuenta que le imputaban cinco delitos, que nada tuvo que objetar, sabo que tenía sueño, que la de la voz se presenta con notable docilidad, que se le practiquen todas las pruebas, y se lleven a cabo todas las diligencias, que sean necesarias, para el esclasamiento de los hechos, así como las que promuevan las partes, de acuerdo con las fracciones tercero, cuarto y quinto del artículo 20, de la constitución federal, notifíjese y cómplase, naturaleza y causa de la acusación, es la misma fecha, la secretaría de la oficialía de partes, hace constar, el término, para que las partes ofrezcan mayores pruebas, de la presente causa, empieza a correr a partir del día 20 de junio en curso, y concluye, el día 12 de julio próximo, conste doy fe, si vale. Cuando la gente del ministerio público, estaba por poner su firma al calce, gritó enojado, Lucita, ¿qué pasó? Otra vez se le olvidó, el sufragio efectivo no reelección, después de todo, fueron murmullos, unos cuentas, que Esmeralda salió de entre sus heladores, rumbo a la Julia, seguida por la fiel Lucita, que le habría preparado una torta para el viaje, García, el escribiente, quien le besó la mano, y la mirada afectuosa de la gente del ministerio público, al despedirla, volvió a instarle, tomando sus dos manos entre las suyas, conmoviendo a todos por los sentidos de sus paraldas, palabras, Esmeralda, mire lo que pasa por andar en estas cosas, hágame caso, está usted muy joven, aléjese de todo ello, Esmeraldita, formalita la muchacha, pero en adelante muy formalita, muchos espectadores hicieron sonreír, a la presunta responsable al aplaudir su paso a menudo, y cantarino, otros en cambio, fueron testigos de que entre la concurrencia, detrás del barandal gris de madera pintado, y vuelto a pintar con una capa cada vez más delgada, Esmeralda Loiden sintió que la taladraba la mirada intensísima de Pedro Lugo Alegría, su acusador, y en el otro extremo, los anteojos del niepe de Julio, quien le hizo una señal amistosa con la mano, en el momento de subir a la Julia, Esmeralda no vio a Carlos, pero hacía alivio, con el pelo casi a rape, y los ojos arrasados en lágrimas, todavía alcanzó a gritarle, ¿por qué te lo cortaste? ya sabes que no me gusta, cosa que inmediatamente consignaron los periodistas, ninguno de ellos faltó, ni siquiera la gente viajera, voces autorizadas han hecho circular el rumor, de que los cinco maridos intentaron desistir de la acusación, ya que todos deseaban que la de la voz regresara, pero como ya la sentencia estaba dictada, y no podían apelar a la Suprema Corte de Justicia, porque el caso había recibido demasiada publicidad, tuvieron que conformarse, con ir cada uno por turno, a la visita conyugal, en Santa Marta, lo cual de todos modos no cambiaba mucho la situación de facto et in situ, puesto que anteriormente, solo la vi en una noche por semana, incluso ahora coincidían, en pocas ocasiones los domingos, en la visita a la hija de tu puta madre, ¿por qué tienes que pasar esta hora, pendejo? Cada uno con algún antojito, en el que tuvieron que ponerse de acuerdo para no repetirse, y llevar un variado espectro que complaciera a Esmeralda, así como a Lucita, a Carmelita, a Tere, a García Carvajal, a Pérez, a Mantecón, y a la gente del Ministerio Público, que de vez en cuando, se presentaba muy circunspecto, haciéndose aficionado a las respuestas de la acusada. Sin embargo, de todo ello no pude hacerse un acta, ya que acusadores, acusada, juez y partes, se arrepintieron de su desmesura al haber levantado la primera, número, 479, diagonal 32, diagonal 87, 57, 46, afoja 68, y todo quedó inscrito en el llamado libro de la vida, que es muy curse, y que antecede al que en la actualidad se utiliza para consignar los hechos, y tiene nombre muy feo, certificación de cómputo, conste, doy fe, si vale, sufragio efectivo, no reelección. Y con esto llegamos al índice, y al fin. De noche vienes, se imprimió en los talleres de Grupo Espinosa, con domicilio en Centeno, número 162, Colonia Granjas Esmeralda, 09, 81, 0, México Distrito Federal, el mes de octubre del 2008. El tiraje fue de 35 mil ejemplares, más sobrantes de reposición. Hoy, como siempre, si ya llegaste hasta aquí, déjanos tu pulgar hacia arriba, tu pulgar hacia abajo. Un comentario, un beso, una mentada de madre. Esto fue de Nochevienes, de Elena Pelinatowska. Yo soy Fuisirel Barbitas, aquel que lee. Muchas gracias por venir. Recuerden que la cultura se comparte, se reparte, y es un privilegio que vale la pena presumir. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!